Bienvenidos a un nuevo episodio Bienvenidos queridos huecos al final del camino ha sido muy guay ha sido muy guay hemos recorrido dar sus dos lento poco a poco zona zona hemos nacido hemos llegado a Mayula hemos visto la rey hemos llegado a su cadalso y lo hemos hecho todos juntos jugando de forma lenta que guay no porque jugar lento a día de hoy es como lo más contracultural lo más anticapitalista que puede existir adultos jugando y adultos viviendo lento y eso es lo que nos ha ofrecido dar sus dos inspirados en todo momento por el calor tibio de Mayula por las estupendas vistas que se adivinan desde el castillo de Aldia ha sido fantástico tres capítulos de a juego lento que podéis encontrar por supuesto en spotify en youtube y que nos conducen ahora al cuarto y último capítulo de a juego lento a juego lento 4 dar souls 2 en busca de las tres coronas este capítulo le llamamos por supuesto las hijas del abismo porque conoceremos a las hermanas de nasandra será un buen momento para reflexionar sobre si son malas o si son víctimas sobre si los reyes que las han acogido en sus palacios son ingenuos o han sido bondadosos hablaremos también analizaremos la estructura de sus mundos analizaremos las imágenes que nos deja el juego hablaremos de raime hablaremos de su relación con bestas hablaremos del hielo de eleon lois lo pasaremos muy bien en este último capítulo que comienza ya yo soy adrián suárez esto es nueve bits y comienza el ratito de jugar bien por supuesto antes de nada recordad que este es a juego lento 4 id a spotify id a youtube id a ivox y encontrad los a juego lento originales el 1 el 2 y el 3 hasta llegar a este juego lento 4 cuando yo acabe este podcast y lo suba crearé una lista de reproducción con todos los capítulos con lo cual si llegáis a este y no habéis escuchado los anteriores escuchadlos por supuesto si es vuestra primera vez os recomiendo que escuchéis los a juego lento jugando lentamente a darse los dos me gustaría que está estos cuatro capítulos de juego lento sirvan para los que ya celebramos darse los dos para amarlo aún más me encantaría que cuando queráis rejugar a darse los dos dentro de cinco seis siete años lo hagáis de nuevo escuchando estos capítulos y que incluso para las personas que creen que darse los dos es un mal juego o que nunca le han encontrado el gusto me encantaría a esas personas que escuchando estos podcast sí que le encontrarán ese gusto por supuesto nunca sin dejar de olvidar los defectos que puede llegar a tener el juego pero todos tenemos defectos celebremos nuestras virtudes porque eso nos hace siempre mucho más felices siguiente recordatorio el habitual ya lo sabéis yo soy profe en unir la universidad online 100% online y 100% oficial ya hemos cerrado la convocatoria de marzo hemos agotado las plazas hemos llenado las aulas del máster de ux del máster de diseño gráfico digital del máster de videojuegos del grado de videojuegos y del máster de multimedia que son los las formaciones que yo llevo os doy las gracias a todos porque habéis venido muchos desde el podcast de 9 bits aún la semana pasada hablé con un amigo con un compañero con un oyente del podcast que me pidió poder de información y que se ha apuntado también al máster y luego también tengo que contar me pasó una cosa que me gustó un montón yo la o sea yo doy clase en el máster de ux hablo de diseño de interacción responsive y multiplataforma porque sí que soy diseñador de ux no de videojuegos pero llevo también muchos tfm de videojuegos no asesoro a la gente sobre cómo poder acortar el mayormente lo que hago es que me vienen y me dicen hola quiero hacer un blasfemous en 3d yo le digo no haz mejor esa otra cosa más chiquitita mírate los proyectos que hace pequeños deconstructing en itch.io vamos a trabajar en eso y luego vamos a iterar no no te pongas a diseñar desde el principio pero mejor prepara un prototipo y pruébalo en un entorno para ver si funciona y luego avanza al final ese es mi trabajo no hacer como de analista de 3d juegos con la gente que llegan y todavía me gustó un montón porque un alumno que era no oyente con su intérprete que era hermana porque yo las tutorías las doy online estaba el alumno no oyente y su hermana haciendo de intérprete de lo que comentaba y llegamos a la conclusión de que íbamos a hacer él iba a hacer un videojuego en el que la narrativa opaca que iba a tener su propio videojuego estaría basada en el lenguaje de signos que curiosamente y esto me encantó él es un alumno de colombia y los signos de colombia no son los mismos que los signos de españa no y ahí se producen una serie de formaciones o de cosas del lenguaje que va a aplicar en su videojuego a mí esos momentos en los que aprendo tanto de los alumnos no y que llegamos a este tipo de conclusiones son lo que a mí me enamora de ser de ser profesor y son cosas que vivimos en unir así que amigos míos no dejéis de prepararos para la siguiente convocatoria empezamos en septiembre los siguientes másters y por supuesto si vais a la descripción de este podcast veréis un enlace si dejáis ahí vuestros datos y pedís en admisiones hablar conmigo yo mismo os cogeré la llamada charlaremos sobre lo que habéis estudiado y os recomendaré cómo podéis meterse en el mundo del videojuego a través de uex de diseño gráfico a través del propio máster de videojuegos o incluso directamente cómo dar el salto al mundo digital pero bueno muchas gracias por apoyar tanto la formación yo soy mucho de hablar de estudiar porque creo que estudiar es lo único que nos hace verdaderamente libres cuando estudiamos somos felices nos superamos y conseguimos conocimientos que os permiten seguir trabajando y siendo libres porque el que más estudia consigue cierto cincel y martillo para romper las cadenas de los jefes cabrones bueno y sin más a vendrick le hubiera gustado estudiar más para no quedar atrapado en ese canalso mortuorio en el que está no pero bueno vamos a dejarnos todo esto atrás viva unir viva los alumnos viva el a juego lento y comenzamos con nuestro viaje por dark souls 2 por cierto los capítulos de a juego lento no acabarán aquí una vez que publique este programa y que esté ya moviéndose en las ondas publicaré un pequeño episodio en 9 bits y también lo comentaré en mi twitter sobre el siguiente juego de a juego lento vale explicaremos las normas cómo vamos a hacerlo y cómo vamos a avanzar así que si os habéis perdido el a juego lento de dark souls 2 preparaos para el siguiente a juego lento que vamos a disfrutar aparte os va a gustar ya os lo digo yo que os va a gustar dicho lo cual dark souls 2 las tres coronas bien es un son una colección de videojuegos de capítulos extra de dark souls 2 que me han gustado mucho y son curiosos las tres coronas porque del mismo modo que hay mucha gente que no celebra el juego original juego base dark souls 2 si celebra siempre y creo que es algún anime estas tres coronas son tres videojuegos o sea son tres dlcs muy amados muy queridos y que a mí me ha encantado de hecho reconoceré que lo recordaba buenos pero no recordaba tan interesantes también es cierto que cuando jugué a estos videojuegos creo que era el 2014 han pasado ya casi 10 años 10 años y claro uno juega más cosas uno aprende más uno uno evoluciona y hay algo que es interesante con el buen diseño me ocurre cuando cuando juego con super mario world por ejemplo juego que amo y super mario world tiene esas ideas de buen diseño que son inmortales que son imperecederas super mario world sigue siendo una catedral sigue siendo ideas de diseño de un mundo que se va construyendo y deconstruyendo que da igual cuando lo juegue siempre van a funcionar y creo que dark souls 2 estos dlcs tienen ciertas ideas también que dotan estas aventuras de inmortalidad me gustaría empezar este dar sus dos a juego lento centrándome en esta cuestión para luego ir avanzando poco a poco por las tres coronas poco a poco señalando detalles pero a modo de introducción cuando empecé a jugar a estas tres dlcs claro había que responderse a eso porque son tan buenos qué elementos tienen que podamos descomponer extraer de ahí y contarlos yo soy profe y tengo esa esa deformación profesional no cuando veo una experiencia digital no importa que esté analizando ux una web una app cuando estoy viendo experiencia digital y veo que funciona que me está gustando que me está haciendo sentir calor pienso porque qué cosas puedo quitar extraer y estudiarlas en un microscopio y hasta ponerlas en otro sitio hay varias ideas que son interesantes pero creo que se resume las tres coronas estos tres dlcs en que son la torre de latria en que son ico en que estas tres coronas son demon souls son contienen ideas muy primitivas muy originales de los souls que se han ido perdiendo a lo largo del tiempo elden ring si tú juegas elden ring ahora y lo comparas con demon souls te encontrarás videojuegos que son dramáticamente diferentes muy diferentes porque fundamentalmente por la idea de diseño de mundo y como el diseño de mundo luego impacta en la jugabilidad y hasta la propia narrativa las tres coronas cada uno de los dlcs la corona que nos lleva al reino donde duerme un dragón la corona que nos lleva al lugar en el que un rey acabó decidiendo tirarse a las brasas y la corona que se esconde en un reino cubierto por la nieve estos tres mundos tiene una cuestión una cosa en común que son mundos mecánicos son engranajes son mundos preparados para ser puzles para ser reordenados para ser arreglados son mundos rotos que el jugador va a arreglarlos a mí me gusta mucho la analogía de que cuando jugamos a estos tres dlcs en cada uno de ellos somos relojeros vamos con estas herramientas y nos acercamos a un reloj que está roto y el reloj por estar roto ha dejado de dar la hora está congelado en el tiempo nosotros tenemos que elegir las herramientas adecuadas saber dónde colocarla saber qué engranajes moverlo a detectar el motivo por el que el reloj se ha quedado detenido en el tiempo y luego permitir que avance en el tiempo que vuelvan las manillas a sonar no como quitarle el veneno quitarle el problema y permitirle que avance no y ese avance en el reloj se va a producir en un momento digamos como paralelo a la realidad distante no como que todo ese tiempo detenido que ha acumulado se ha convertido en especie como de hechizo que lo alejado de la realidad y le ha permitido crear como una dimensión propia no un relato propio aparte distante alejado lo que es un sueño es como que dranglick siempre yo he querido que dranglick era un sueño no del mundo de dar souls 1 y a su vez estos tres mundos me parecen como sueños del propio dranglick no la idea del sueño solapado dentro del sueño no es una construcción que me siempre me ha gustado esta idea no la idea del sueño como como mundo que es muy de videojuego no porque al final cuando jugamos un videojuego y las cosas en un videojuego ocurren como sin explicación no y tenemos que decir bueno es que es un juego nos acerca mucho la idea de que jugar es como soñar y creo que esa esa idea está muy presente en estos tres títulos no ocurre como como decía como con la torre de latria que es la torre de latria la torre de latria al final es un enorme espacio en el que tenemos que tumbar puentes accionar palancas hacer que bajen puentes túneles no que se muevan hacer que un corazón palpite de una forma concreta subirlo una escalera de nuevo tiene esa esa ese maniqueísmo no es ese ese punto mecánico y que a la vez tanto latria como como estos mundos están muy conectados con la idea de de caer no con la idea de caminar sobre una un tornillo y que el tornillo a los lados tiene un vacío por el que caes no entonces de nuevo estos mundos mecánicos tienen la idea de bajar y de subir no la idea de llegar a un mundo a una colección de mecanismos que no comprendemos sentirnos perdidos en ellos y a medida que que superamos el miedo a perdernos conectado con la idea de caernos aprendemos cómo funciona lo domesticamos lo hacemos nuestro y luego así sí que podemos llegar a ellos no entonces a mí la torre de latria siempre me ha parecido la prisión de la que partimos luego cómo avanzamos se me ha parecido un un mundo magnífico no porque conecta mucho con las ideas de Ico Ico este gran juego de Fumitu Ueda del que algún día haremos un programa espero especial solamente dedicado a él es un mundo muy mecánico también no es una Ico es una relación amorosa incomprensible entre dos personas que no pueden comunicarse que a medida que la relación se construye ellos mismos no como que reconstruyen el castillo envuelto en sombras no y cuando lo consiguen reconstruir ambos en descubren su identidad perdida esas ideas de narrativa esas ideas de tonos esas ideas de mecánicas están en la torre de latria y están aquí en estos tres DLCs y eso es interesante por eso jugarlos después de jugar a Elden Ring el Elden Ring en su mundo abierto no hay espacio para esta meca este estos mecanismos no los hay apenas apenas existen no el Elden Ring a veces coge la idea del laberinto pero Elden Ring está más interesado con la idea de abrir y cerrar no con la idea de guiarte por pasillos estrechos y llevarte a espacios amplios una idea que también está en Dark Souls 2 pero se pierde no se pierde porque cuanto más abrimos el mundo menos podemos llevar al jugador a espacios como las tripas de un reloj espacios acotados espacios concretos espacios con piezas muy centradas las unas con las otras no entonces es muy refrescante jugar a los tres DLCs de Dark Souls 2 después del Elden Ring porque regresamos a esos diseños más arcaicos pero arcaicos como algo positivo le digo como algo no peyorativo no esos diseños más conectados y creo que esa es la clave esa es la clave que existe fundamental a nivel mecánico y de construcción de por qué los tres DLCs funcionan luego hay otra idea más y es que la repetición del tono de un tema que se repite hay algo muy bonito cuando cuando repetimos ideas es decir por ejemplo sabemos que vamos a hacer hola soy from software sabemos que vamos a hacer tres DLCs y que los tres DLCs van a repetir un tema que es un rey olvidado y que además del tema de un rey olvidado va a estar asociado con una de las hijas de la oscuridad con una de las hermanas de Nassandra con una de las cinco hermanas con una de las cinco hijas de Manus una por cada dedo que tiene una mano recordemos que la quinta hija la encontramos en Dark Souls 3 y no nos preocupéis el siguiente juego lento no será Dark Souls 3 porque hay que respirar de los Souls también un poco y entonces claro tenemos estas ideas entonces que ocurre que nosotros venimos de Dark Souls 2 venimos de combatir contra Nassandra venimos de escuchar las ideas de Aldia sobre un nuevo camino sobre qué hacer si no queremos ni oscuridad ni luz venimos de ver a Vendrick derrotado y nuestro corazón no cuando cuando se cabalga hacia estos nuevos reyes hacia estos nuevos reinos no vamos con la idea clara de que las hijas del abismo son malvadas de que los reyes han sido destronados por culpa de su maldad no y vamos con ganas de vengarnos lo divertido que tiene cuando de nuevo tenemos estos tres este tema que se repite que ya hemos vivido durante 60 horas en Dark Souls 2 y que vamos a verlo otras tres veces más hay algo que es muy guay y es como jugamos como traicionamos al fan como decía Hideo Kojima con Metal Gear Solid 2 no traiciona al fan lleva los lugares que no se espera y justamente es lo que nos hace dar sus dos porque a medida que vamos jugando es bueno jugarlos por orden las coronas es bueno jugar primero a la corona a la corona escondida donde duerme el donde duerme sin luego seguir por la corona del viejo del viejo reino sumido en el en el antiguo caos perdón sí y luego acabar en bueno me equivoqué último el de Lois que es el viejo caos me lio un poco con pero es bueno ir de uno en uno porque poco a poco y esto es lo guay hay una graduación hay una graduación no la Sandra malísima la siguiente hermana un poco menos mala uy dudo la siguiente un poco menos mala y la última se sacrifica por su mundo y empiezas a pensar ostras es que me habéis hecho el lío son malas son buenas y esto está muy interesante porque no solamente los mundos mecánicos están funcionando muy bien sino que además estamos traicionando el tono del juego original con lo cual traicionamos al fan y yo he hablado con muchos diseñadores gracias a este podcast a 9 bits el cual adoro es una de las mejores cosas que he iniciado en mi vida porque me acompañáis porque creo que es un momento bonito no eso me gusta pensar que para muchos de vosotros o para algunos para algunas escuchar 9 bits es un momento de calma y de hogar he podido hablar con muchos diseñadores no y siempre todos existen en lo mismo la idea del contraste no lo importante que es el contraste el choque no ser constantes ni continuos y justamente a nivel tonal y de tema funcionan bien por eso no por el contraste de estas hermanas con respeto a Nassandra por el choque entre bondad y maldad y justamente este es el tema central de Dark Souls 3 no olvidemos que Dark Souls 3 fue iniciado por Yuita Nimura también y luego se sumó más tarde Miyazaki cuando acabó Bloodborne y que de nuevo en Dark Souls 3 está la traición de nuevo al jugador oye Logan era tan sabio era tan bueno este personaje que ocurrió con los dragones no y es una continua traición al fan y todo eso nace justamente en estas tres coronas hay otra cosa además ya para acabar y ya empezamos con uno uno de los DLCs hay otra cosa que es magnífica también no y es que aunque los tres mundos compartan la idea mecánica no la idea de montar y desmontar en cada uno de ellos hay un elemento que funciona como un tema central el veneno el fuego y el hielo y cómo se juega todo el tiempo con esos elementos para castigar al fan pero también para usarlo como acento de lo que se nos está contando el veneno de una hija cuyo veneno se ha inoculado en su sangre y le hace pensar sólo en la venganza la idea de un fuego que habita en lo más hondo de la tierra y que hace crecer la ceniza y el humo y el hielo que ha obligado a congelar el tiempo y quizás los planes de alguien maléfico que luego no lo era lo congelado que avanza y cómo todo eso sirve para la jugabilidad y es muy guay porque cuando intentamos abordar el estudio de hieta kameyasaki en este caso o también el de yuita nimura y empezamos a estudiarlos empezamos a descubrirlos que muy pocas veces hablan ellos de dificultad pero sí que hablan mucho de los valores estéticos de la elegancia del frío de la importancia de la vejez de lo bueno que es tal y por eso estos tres dlc son tan interesantes porque ahondan mucho justamente en eso en la combinación de lo mecánico de la tradición al fan y de un tema que es muy emocional el frío el calor el veneno que sirve como acento al tema y como decía antes como tradición al fan menudos tres de leces empezamos nos vamos a las profundidades iniciamos nuestro viaje por las tres coronas por la corona del rey hundido el mundo de shulva el lugar en cuyos profundidades dormita un dragón sin un dragón dormido que cuyo hálito de veneno lo ha envenenado todo es un mundo este primer dlc es un mundo muy interesante por muchas cuestiones la la principal de todas ellas además de el tono y lo que nos cuenta y cómo vamos moviéndonos por el mundo hasta llegar a sus profundidades es directamente la la forma en la que llegamos a este a este dlc scholars of the first scene es una ampliación de dar souls 2 que muchos podemos llegar a criticar porque incluye a veces un abuso de enemigos en determinadas zonas pero si hay algo que es especialmente chulo es como ha ocultado la manera de entrar en los dlc si tú juegas a dar souls 2 el vanilla el normal digamos que las llaves para poder acceder a estos mundos perdidos de los reyes sin corona son automáticas las llaves aparecen automáticamente en tu inventario y entras pero en scholars of the first scene no las los modos de acceder los lo que tenemos que tener en nuestras manos para entrar en los dlc es es está muy escondido tan escondido está que honestamente me pareció imposible encontrarlos sin una guía aquí entramos en una cosa que es interesante y empezamos con una de estas cosas por las que dar sus dos puedes amarlo o tú te puede parecer mal diseñado la idea es que estos reinos a los que accedemos estén olvidados que nadie sepa que ha ocurrido con ellos dar souls 2 es un juego que muchas veces lleva como al extremo ideas narrativas hasta el punto de que las mecánicas a veces son hasta el punto en el que no sabemos a dónde ir no sabemos qué hacer no hay cosas tan rocambolescas como que para poder abrir puertas secretas no sólo tengamos que golpear a veces también golpear o pulsar el botón a de acción para abrir la puerta y no romperla es un juego que se permite eso muchos lo llamamos como que es troll a mí me parece brillante porque es cierto que me obligan a usar guía es cierto que me obligan a romperme la cabeza pero honestamente hace que el mundo me parezca muy coherente y me gusta eso en dar sus dos a qué me refiero tú para poder encontrar la garra de dragón y la llave olvidada que te hace falta para poder entrar en este crown of the sunken king en este primer dlc que recomiendo que empecéis por aquí tienes que sumergirte meterte en el pozo de yula encontrar la llave olvidada encontrar la garra en un cadáver y también cruzar un espacio protegido por gigantes para poder encontrar lo que necesitas para luego poder llegar hasta allí y honestamente y a no ser que tito cole me corrija son cosas que no puedes adivinar es complicado adivinarlas solamente puedes alcanzar este conocimiento encontrar donde están estos objetos si has jugado profundamente al juego a explorarlo si tú decides jugar a dar sus dos como a veces jugamos no que es corre 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 hasta llegar a la siguiente hoguera estos objetos para llegar aquí los habrás perdido con lo cual para poder acceder a estos saberes ocultos del mundo tienes o bien que explorar a fondo desde el comienzo tomar una actitud de explorar y el premio es llegar a estos lugares o usar una guía es decir usar un mapa para encontrar un saber oculto y esto que te guste esto no creo que diferencia a los tipos de jugadores que existen en el mundo no es tema de ser mejor o peor sino las sensibilidades que son muy diferentes es decir a mí que un juego llegue a este nivel de riesgo para que yo sienta que me meto un mundo olvidado me encanta me parece poético muy romántico a ti por ejemplo u otra persona te puede parecer una mierda una chapuza una basura y una flipada quién es de los dos está acertado tú o yo ninguno de los dos son simplemente distintas formas poéticas distintas distintas formas de expresar algo a mí me fascina y ojalá hubiera más juegos así atrevidos arriesgados que llevaran hasta este extremo el querer transmitirte una idea esto por supuesto no es un tema de debate no es un es un tema de simplemente a mí me gusta y a mí no me gusta punto sin más hay veces es bueno que sepamos seamos capaces de centrar los debates y dejarlos ahí esto está bien o está mal es que hablamos de cultura hablamos de expresión artística no hay bien y mal hay conexión de alguien o desconexión de alguien y yo conecté al 100% de hecho empecé a usé semana santa para jugar estos lc y me accedí al dlc y no había no pude y tuve que meterme en elite guías que es mi mi guía oficial de dar sus dos elite guías gracias por el trabajo que has hecho lo cubres muy bien todo es la guía que recomiendo para explorar dar sus dos busqué no me no me arrepiento me gusta a veces jugar los shows con guía sí sobre todo las segundas vueltas y viendo cómo la guía me llevaba disfruté mucho de encontrar la entrada porque hay un tema que me encanta de dar sus dos que hemos estado hablando que es la conexión entre humano gigantes y dragón para poder acceder a este dlc que no deja de ser un lugar en el que mora uno de los últimos dragones sin primero hay que superar a un par de gigantes que están ocultos en lo más profundo de un lugar muy oscuro que es el hogar del podrido están ahí debajo escondidos y tienes que caminar o sea desde la hoguera que te lleva el podrido tienes que caminar por ese asqueroso pasillo de veneno que es como la vida del autónomo dejarte caer por un barranco dejarte caer otra vez más no sabes por qué pero ahí estás y accedes a una cueva oscura y cuando te metes aparecen dos gigantes imponentes ante ti dispuestos a proteger una de las piezas claves para poder acceder a este lugar es decir los esos dos gigantes han sobrevivido únicamente para ocultar el camino al llegar a este reino oscuro lo cual hace que el discurso que existe en este juego con aldia el intentar crear un dragón artificial a través del gigante y que el la sangre del dragón de sin sea un brebaje para poder alcanzar la la verdad sobre la existencia tenga todo mucho más sentido y esté todo mucho más conectado y si hubiera una pista que te dijera dónde está esto perdería toda la gracia esto nos ocurre muchas veces cuando jugamos a videojuegos no que nos dicen bueno entro una mazmorra a la que puede entrar todo el mundo y de repente entras y hay un tesoro que nadie ha encontrado y dices tú pero si esta mazmorra está en o sea pasa por aquí todo el mundo como nadie lo ha encontrado y yo sí y se produce esa desconexión con la realidad dark souls 2 consigue con esta con este no contarte que te metas 100% en dios mío he encontrado la llave de la garra del dragón haciendo trampas con una guía y ahora voy a ver que me encuentro y creo que esa sensación es única para los que conectamos con dark souls 2 y es lo que hace el juego tan único y que a la vez hace que a otros les parezca el juego malo pero es por eso precisamente me gustan tanto estos juegos rotos o malos porque generan sensaciones como muy controversiales no a mí me flipan a mí no y creo que está ahí mucho el videojuego ese tipo de riesgo que dar sus dos está plagado de ello y que otros juegos les cuesta más porque no es tan mainstream yo lo adoro una vez que conseguimos la garra del dragón tocamos una hoguera primigenia al lado del podrido y viajamos a shulva hay una cosa muy interesante en todos los prefacios en todos los vestíbulos en todos los espacios anteriores a llegar a las puertas que nos llevan a los de lección no sé si habéis fijado pero hay una serie de como de estructuras verticales de piedra que están siempre pareadas y que tienen a sus pies un pequeño una pequeña cama como una pequeña tumba cuando vamos a acceder a shulva cuando vamos a acceder a la ciudad que nos va a conducir así nos encontramos como varias de estas trazando un círculo en torno a una a una hoguera y nos encontraremos lo mismo en todos los dlc a mí me gusta mucho entender esto como los héroes del pasado que nos miran como aquellos que han soñado que nos observan y que nos ceden el paso pero que siempre advierten de que ahí hay muerte de que ha ocurrido algo funesto algo trágico de que han caído vidas y son monumentos que se erigen justamente para representar esto pueden ser antiguos aliados del rey que mora en el lugar en el que entramos pueden ser antiguos héroes o pueden ser incluso hasta otros guerreros paralelos que moran en otros universos de darsuls 2 pero me gusta que la muerte nos mire a través de monumentos dirigidos por alguien que nos avisan de que estamos entrando en un lugar sagrado y funesto y accedemos hay una cosa que es mágica de darsuls 2 que lo hemos comentado muchas veces y creo que es marca de la casa que es la apertura de puertas y el acceso a estancias darsuls 2 y esto lo hablamos en el anterior a juego lento recordad cuando hablábamos de que abrimos las puertas de para entrar en el en la fortaleza de aldia en el torreón de aldia y al abrir las puertas dos puertas estrechas precedidas por un largo pasillo aparece un dragón imponente que nos mira y el dragón está muerto aunque pensemos que está vivo y te quedas como congelado ahí esos momentos son geniales no son contraste una puerta implica que quieres avanzar pero encontramos algo delante que nos pare y nos detiene no y hay muchos juegos con esto con la cámara hay muchos juegos porque al final una puerta no es más que un marco que que formaliza un plano formaliza una imagen no un cuadro que vemos en el caso de este dlc de the crown of the sunken king cuando abrimos estas puertas ya con la garra de dragón y avanzamos de nuevo por un pasillo estrecho un pasillo estrecho que nos ponen un mood tranqui relajado y a la vez un poco aterrador estamos en un lugar elevado y vemos un picado la cámara está digamos sobre nuestro hombro y vemos al fondo vemos la parte superior de lo que parece un zigurat es decir una construcción similar a una pirámide pero que en lugar de ser puntiaguda está compuesta por varios rectángulos que se solapan unos sobre los otros formando pues eso no una lo que es un creo que se llama zigurats bueno igual me equivoco pero bueno me entendéis no estos estos monumentos mayas aztecas no sé exactamente a qué cultura pertenecen disculpadme pero que son digamos de la cultura prehispánica no del y lo vemos mola porque curiosamente lo vemos desde lo alto es decir lo vemos desde lo alto nuestro personaje se ve por perspectiva más grande que este primer monumento que vemos no es y claro cuidado con esto porque si algo ha hecho si algo se ha hecho bien en la época de playstation con juegos como resentivo lo final fantasy 7 es trabajar mucho con la idea de los planos con lo que nos encontramos y con la intención de estos planos si nosotros llegáramos a shulva y este enorme monumento nos asaltará de golpe y tuvimos que levantar la cabeza mover la cámara hacia arriba para verlo todo lo que nos estaría transmitiendo esta escena es que nosotros somos más pequeños que donde nos estamos metiendo y eso nos provocaría miedo tensión incertidumbre no sin embargo llegamos a un lugar en el que nosotros parecemos más grandes con lo cual eso nos empodera como jugadores no y lo vemos como algo más pequeño y está guay porque el juego en este dlc juega con la idea de desarmarte con como como con hacerte pensar a ahora yo soy más poderoso que el lugar al que voy a acceder porque lo vemos pequeño y a no hay problema voy a poder y también a la vez nos da una una un refuerzo visual de a dónde tenemos que ir y que tenemos que bajar a por ese sitio no pero fijaos cómo se consigue o sea qué maravilla me gustaría lo juro me gustaría hacer un mural con todos estos momentos de dar souls 2 la puerta de aldea la llegada a aquí ese momento tan guay en la que en una cripta cuando giramos una esquina y aparece una gran calavera o sea un gran esqueleto como de un mono gigante delante de nosotros porque tenemos que dejarnos caer todos estos momentos tan escenográficos que tiene el juego y este es uno que tiene formidable no una vez que superamos esta zona toda la ciudad se convierte de nuevo lo que hablaba al principio en esta introducción del mecanismo es un mecanismo todo el tiempo en este caso de ascensores que suben y que bajan es un dlc complicado es un dlc complejo es un dlc exasperante incluso porque por cómo nos perdemos hay momentos hay momentos de este dlc en los cuales después de ver que el veneno está en cada una de las armas que existen tenemos también que accionar elevadores que suben y que bajan y aquí está otro contraste muy interesante y que es a la vez muy cabroncete el veneno que nos hace el veneno nos obliga a correr porque porque cuando te inyectan veneno lo que tienes que hacer es escapar del lugar en el que se produce el veneno correr buscar una zona segura comerte un objeto que te quite el veneno o por lo menos subir de la zona no el veneno es tan maldito que hasta te quita las ganas de enfrentarte contra el que te lanzó el veneno por miedo a que te impacte con otro veneno entonces escapas pero al escapar llegas a zonas en las que hay que activar elevadores y hay que esperar y entonces el juego empieza a transmitirnos en este dlc ese contraste entre la prisa de unos y la paciencia que piden otros otro tema importante transmitido a través de la jugabilidad el veneno que quiere consumirnos y la tecnología la ciencia que quiere detenernos magia contra ciencia naturaleza contra ciencia y empezamos en ese momento a activar elevadores clac 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 y está muy interesante esto porque convierte en esta zona en una zona muy mecánica porque muchas veces tenemos que ingeniarnos las para disparar flechas activar resortes y configurar la zona a nuestro a nuestro gusto sabemos que no es un lugar en el que debamos ir algo se esconde nos están protegiendo o sea algo está protegido aquí más abajo no y activamos todos los resortes para ir bajando poco a poco clac 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 y está muy guay pensado todo el tiempo como este contraste entre el veneno la prisa y la calma del elevador luego se conecta con el propio diseño de mundos a mí me encantan estos puntos de coherencia no o sea que sea tan coherente todo esto porque porque luego la el recorrido que tenemos que hacer en este en este nivel es es como muy caótico cuesta mucho entender a dónde hay que ir o a dónde hay que parar porque por las diagonales porque las distintas estructuras que forman esta ciudad que son como cuadradas son rectangulares están ligeramente giradas en todo momento para que no tengamos claro por donde tengamos que ir o dejar de ir con lo cual cuando nosotros queremos correr para llegar donde hay que llegar porque hay mucho veneno el juego de nuestras diagonales nos pide que paremos porque no tenemos claro la directriz en la que tenemos que movernos no hay un pasillo por el que correr y avanzamos y avanzamos y avanzamos una vez que dejamos atrás shulva llegamos al gran santuario del dragón aquella pirámide prehispánica se abra ante nosotros y podemos acceder a ella hay una cosa que es muy chula también y que esto sí que es un tema que se repite mucho en los souls no que es los viajes al pasado los viajes al pasado a eventos que han ocurrido antes a través de los descensos y a través de la sucesión como de arquitecturas que van yendo hacia atrás si pensamos en ese gran momento del den ring en el que cogemos un ascensor y descendemos y llegamos las profundidades al río si ofra y nos encontramos con mucha arquitectura helénica ahí se produce justamente un descenso al pasado a algo que ocurrió previamente lo que ocurrió en las terras intermedias y nos lo nos lo muestran a través de arquitecturas que contrastan entre sí en la parte superior una arquitectura gótica o marroca o lo que sea y abajo una arquitectura de una civilización anterior no qué ocurre aquí aquí se hace algo similar nosotros llegamos seguimos bajando y pasamos de una de unas arquitecturas de unos ascensores mecánicos que nos dan cierta y cierta idea de modernidad y vamos a un paso anterior no a estas arquitecturas como prehispánicas no y entramos en el centro del dragón que es en esta que es esta misma pirámide no entonces qué pasa que notamos como que el descenso conecta con el retroceso de las arquitecturas para revelarnos que estamos viajando hacia atrás viajando hacia atrás viajando hacia atrás no hacia el pasado y esto es un tema que se repite mucho en los shows y que aquí también está de una forma como muy conseguida no que está también de una forma muy muy interesante la la gracia del gran sentido del dragón justamente es es esto no y que una vez que entramos dentro de la pirámide vivimos lo que entendemos lo que bueno por lo menos lo que yo culturalmente entiendo que ocurre dentro de una pirámide no es un lugar mortuorio es un lugar es un lugar de descanso es un lugar lleno precisamente de trampas no que tenemos que ir superando poco a poco e ir avanzando poco a poco para poder llegar al final de nuestro destino y hacemos algo que es interesante aquí hay unos enemigos que son muy cabroncetes las cosas como son son chulos pero son muy malvados y es estos personajes que son unos espíritus que van contra ti y que para matarlos primero hay que encontrar su cuerpo original una vez que encontramos su cuerpo original que aparece en unos ataúdes en una sala muy concreta y los rompemos ya podemos acabar con ellos ya podemos acabar con ellos porque recuperan cuando el cadáver está destrozado el espíritu no es esa 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 nebulina no ese cuerpo que flota en el aire recupera su su característica corpórea y podemos atacarles y justamente este tema también lo vamos a encontrar cuando vayamos a enfrentarnos al enemigo final la idea de un ser de sin que ha intentado ser que ha sido dormido que se le ha despojado justamente de su fisicidad y que a través de un golpe a través de un gran pirote recuperó su vida y entonces ya nos tenemos que enfrentar a él por eso volvemos de nuevo a esa idea de coherencia porque este juego es tan interesante por eso no porque regresamos justamente ahí pero una cosa que mola también de esto es cómo pasamos de este nivel hasta el des hasta la zona del descanso del dragón donde está el enemigo con el que nos vamos a enfrentar y por qué porque este este lugar este santuario está muy bien construido es decir los pasillos son finos son alargados están bien esculpidos no o sea nos da una sensación como de lugar bien cuidado y aquí llegamos de nuevo otra idea de contraste cuando superamos esta zona y avanzamos por ella tenemos que pasar por una zona ruinosa y dejándonos caer clac 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 de elemento elemento llegamos al final a descanso del dragón que es una zona de tierra en la que al atravesarla nos encontraremos con elana con la reina escuálida con una de esas hijas de manus que viajaron hasta aquí en pos de de su alimento que es el alma de un rey el alma de alguien poderoso y mola mucho porque de nuevo elana es un personaje que está roto es un personaje que está herido es un personaje que está devorado por la ira y esto es lo guay que tiene dark souls 2 y en general todos los todos los souls con relación a otros souls like que hacen que su lore dependa únicamente de notas o que cuando hablamos de narrativa ambiental esos ambientes sólo estén con un par de detalles no es importante también que analicemos los contrastes entre la construcción del escenario y los enemigos que se encuentran más allá porque nos meten en el tono adecuado para poder luego escribir lores sobre ellos a qué me refiero hay un contraste muy interesante de nuevo entre el santuario bien construido bien perfilado que todavía funciona y las ruinas que vienen después y que preceden luego a la tierra es decir está santuario guay bien construido perfecto 10 de 10 como arquitecto ruinas y tierra y caemos al fondo si nos damos cuenta esta caída parece similar a la que vivió elana la reina escuálida la hija de manus no esa caída en desgracia que al final acabas en el lodo y es así cuando estamos en esta actitud cuando por fin accedemos a la batalla contra elana contra este personaje y llegamos a elana un enemigo que se puede hacer bastante puñetero si se resiste recordad que si consumís humanidad hay dos zonas de invocación para poder poder destrozarla y es un enemigo que es relativamente fácil salvo cuando le da por invocar a belstaz belstaz por fortuna en este caso es un guerrero que es fácilmente derrotable vale porque hace acciones mucho más lentas tiene mucho menos vida y no hace ataques de aura con lo cual yo para destrozarla lo que dices justamente eso no es que invoca a belstaz te encargas de matarlo y luego sigues avanzando si una cosa tiene puñetera en estos dlc es que abusan a de combates contra enemigos múltiples ok pero bueno con paciencia y tal acabamos destrozándolo hay ideas interesantes en elana ideas interesantes en elana con todo el resto del mundo de darsus dos vamos a explicarlas no porque es un personaje tan interesante y porque empieza a hacernos dudar de las bondades o las maldades que tienen las hijas de de manus bien para empezar qué ocurre en shulva qué está ocurriendo resulta que hace mucho tiempo hace mucho mucho tiempo en esta ciudad encontraron justamente a este dragón dormido así sabemos por las investigaciones de aldia que encontrar a dragones era algo fundamental porque los dragones aparecen como en toda la saga souls como una criatura primigenia primordial como la criatura ya no más sabia pero sí que en su interior habita la verdad de la existencia bien entonces qué ocurre que un personaje llamado sir jorge cuyo cadáver encontramos una vez derrotemos a sin resulta que invadió shulva invadió shulva y encontraron al dragón entonces qué ocurrió que el sunken king el rey dormido el rey el rey sumergido el rey cuyo nombre se ha perdido que es un tema interesante también de este juego como los reyes pierden su nombre construyó toda una ciudad en torno a shulva no por eso este santuario este esta gran pirámide prehispánica que nos habla de tiempos pasados justamente remontándonos a donde el rey construyó todo esto no y cómo se se alojó ahí al propio al propio rey al propio al propio dragón y por qué justamente por eso no porque en todo dar souls 2 está siempre esta idea no de intentar comprender qué es lo humano que es la identidad no y a través justamente del dragón parecía que podíamos encontrarlo no lo cual siempre es muy pintoresco por entender cómo buscamos lo humano en lo monstruoso lo cual nos da una pista nos revela lo que nos quiere contar dar sus dos sobre quiénes somos cada uno de nosotros pero qué ocurrió que sir jorge al final como siempre ocurre presa de la ira presa de los celos presa de querer ganarse su premio cargo contra 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 sin con una gran lanza la cual tiene clavada cuando nos enfrentamos con él despertó de su sueño sin cabreado soltó una gran nube de veneno que cubre todo shulva el rey acabó destrozado y el ana qué pasó con el ana el ana acabó donde nos la encontramos custodiando el dormir custodiando el lugar en el que está sin que hace enfrentarse a toda la gente que quiere venir a conocer al dragón alimentarse de almas ser mucho más fuerte engrandecer su nombre y así luego poder luchar contra y así cuando tenga fuerza suficiente vengarse vengarse de quién del dragón que le arrebató a su rey entonces aquí podemos coger varias lecturas no podemos pensar que el ana está enfadada con el dragón porque le arrebató su forma de llegar al poder pero en realidad a mí me da más la impresión de que el ana llegó a este lugar y lo que quiere es matar a sin matar al dragón porque le arrebató a la persona que quería al final nos quedamos que las hijas del abismo nacieron no por voluntad propia sino por la misma razón porque nacen todas las personas por nacer porque cuando manus fue destrozado y derrotado y su mano fue cortada por el guerrero y de estos dedos nacieron sus hijas ellas nacieron sin más y cuando el abismo desapareció del mundo cuando la oscuridad se fue ellas quedaron convertidas en carne y simplemente buscaron alguien que las amara y que las cobijara y que les diera un hogar como podemos buscar todos cuando buscamos una pareja no es un tema todos buscamos al final un hogar en alguien y qué ocurre que conoció a este rey y el rey se obsesionó con sin del mismo modo que obsesionó aldia o que se obsesionó a su manera también vendrick y el rey y el dragón acabó con todo le robó la humanidad al rey le robó acabó con shulva acabó con la con la ciudad por lo cual ella quiere vengarse justamente de eso quiere vengarse de aquel que le que mató a su ser amado y por supuesto no quiere que seamos nosotros como jugadores porque es ella misma la que quiere matar a aquel que mató a su marido a su a su amor a la persona que ahora mismo ya está olvidada es interesante también analizar a las personas a las que invoca esta esta hija del abismo invoca esqueletos y estos esqueletos precisamente son gente que ha muerto y que ella al su alma ha robado pero también está invocando a belstaz no al a al aliado del rey a esa persona que está custodiando al rey mientras el vendrick está hueco en su cripta en su en su funeral con lo cual esto también nos da pistas de que lo más posible es que belstaz que tiene poderes de la oscuridad ahora mismo haya tenido tratos con el ana y que él le haya vendido parte de su alma a esta a esta hija del abismo a esta hija de manus a cambio de el poder de la oscuridad que luego el propio belstaz usa contra nosotros no así que posiblemente ocurriera eso llegar hasta aquí abajo y así el ana tiene también parte de su poder no olvidemos también cuando conseguimos todas las coronas el propio vendrick nos perdona y hace que nos ayuda que no volvamos a convertirnos en huecos no cuando hablamos cuando hablamos con él con lo cual estas relaciones existen no lo cual hace que todavía belstaz se convierta en una en un recuerdo todavía más magnífico el compañero del del rey por haber hecho incluso negocios no con esta hija del abismo para obtener sus poderes y una vez que conseguimos superar esto nos enfrentamos finalmente con sin no con el dragón durmiente con esta mole de veneno con esta mole con este con este gran dragón al que derrotamos y así ponemos punto final a este fantástico tlc seguimos en nuestro viaje por la corona del viejo rey de hierro si el rey hundido nos ha dado grandes momentos en forma de la reina escuálida en forma de sin en forma de ese descenso en forma de esas culturas prehispánicas en forma de esos dinosaurios nos encontramos al fondo no finalizando ese viaje al pasado de lo que os hablaba no ese ese mecanismos de ascensores cultura prehispánica en forma de templo dinosaurios negros gigantescos mola no como acaban dinosaurios la vida dinosaurios renacuajos más bien vamos ahora la corona del viejo rey de hierro un dlc muy puñetero muy puñetero súper puñetero me cagué bastante en la madre que parió el maldita la corona del viejo día del viejo rey de hierro pero es un dlc con también mucha poética mola porque creo que antes al principio del podcast mencioné que en el viejo bueno creo que no bueno hablé de la ceniza que me estoy liando ya la idea es que el elemento que está aquí es el fuego y la ceniza que está muy bien porque en realidad el fuego y la ciencia tiene mucha poética no la ceniza es aquello que abrasó el fuego en el pasado pero que sigue ahí en forma de algo parecido a nieve en algo parecido a frío pero siendo caliente y luego también está el fuego con la llama que nunca arde o sea que nunca deja de arder algo incandescente algo inmortal y a la vez está la llama que hacemos arder nosotros no entonces fijaos cuántos elementos tan interesantes podemos tener en este en este dlc interesante cómo llegamos a la corona del viejo rey de hierro otra movida que tuve que buscar porque no me acordaba de mi primera partida a este juego y es que la llave para poder acceder a este dlc está se encuentra en tenemos que irnos al primer los nivel al bosque de los gigantes y está muy simpático esto porque la llave para acceder a este nivel a este mundo incandescente a este reino a este castillo que no es otra cosa que una gran forja que una gran productora de fuego y de lava se encuentra en el nido de una salamandra de fuego y es súper cuqui porque tienes que meterte en el bosque de los gigantes tienes que meterte allí donde están las salamandras allí donde moran meterte al fondo de todo y hay una salamandra escondida en su nidito de amor en su cuevita y tiene al cadáver con la llave a su ladito y estoy escondidita que pasa que el juego nos sugiere que quizás esta persona que tiene la llave así como el que tiene la llave del para acceder a la corona del rey hundido son quizás los propios reyes olvidados que han acabado sus días en lugares inhóspitos e irreconocibles en este caso acurrucadito por el cariño de una salamandra de fuego como si quizás esta salamandra aún percibiera cierto calor que se esconde aquí no en el caso del viejo rey de hierro sabemos que es difícil que sea él porque al final el viejo rey de hierro es el enemigo que nos enfrentamos en una partida común de darse los dos pero aquí está no un cadáver con la llave que puede ser su cuerpo humano su cuerpo de hueco mientras que el alma en fin podemos mostrar todas las pelis que queráis no lo importante es que la llave que da acceso retiene cierto calor que a la salamandra le gusta como como hogar la corona del viejo rey de hierro repite una idea que también teníamos en la corona del rey hundido no en shulva la ciudad santuario es que la torre de bruma también la jugamos desde arriba hasta abajo hay una idea que me gusta mucho a nivel de desplazamiento no que es que no estaba en la corona del rey hundido y son las cadenas hay muchas grandes cadenas en este juego y podemos tomarnos las como que son simplemente puentes como que son nada más que puentes que comunican un lugar y otro o incluso que pues pues nada no que simplemente son elementos comunes en una forja pero no olvidemos que lo que tienen lo que si algo tiene bueno darse los dos y que no podemos quitarle nunca como algo positivo es su poética estas cadenas representan el amor que nadalia hija de la oscuridad nos encontramos en este dlc sentía por el rey que no encontró estas cadenas simbolizan el amor que raime sintió por nadalia son cadenas irrompibles gigantescas obvias que nacen del fuego que nacen de la forja y que se ven incluso por encima de cualquier ceniza de calores pasados entonces cuando caminamos por las por estas grandes cadenas además si les cuenta el juego es muy muy interesante no como de mi modo que quedar sus dos sabe cómo jugar con las puertas que se abren sabe también mantenernos tiempo y tiempo y tiempo caminando sobre sus valores estéticos interesantes y las cadenas son caminos muy largos muy largos hay por ejemplo este puente que comunicaba al dragón antiguo que creó aldia como hay un puente quejumbroso que conecta con su con su torreón de exploración con la zona en la que las experimentos y este puente quejumbroso y débil se rompe porque simbolizando justamente la fragilidad de las investigaciones de aldia y su fracaso en realidad no siempre estas cadenas son sólidas porque raime sigue el caballero del humo sigue abajo entre la niebla negra habiendo preferido no disiparla para seguir con nadalia para seguir con ella por eso perdón con nadalia sí con nadalia para seguir con ella entonces las conexiones los puentes las cadenas el veneno todo es parte de lo mejor de dar sus dos que es su poética entonces está muy bien además porque nosotros nos encontramos la torre de la bruma este lugar por el que descendemos nos encontramos frío es un lugar frío protagonizado por la ceniza no y antes de poder descender a donde se encuentra el caballero del humo este guerrero que ama a nadalia lo primero que tenemos que hacer es activar activarlo todo tenemos que activar un mundo que está apagado tenemos que calentar el calor del lugar y cuando lo calentamos este calor es como que nos ayuda a viajar más abajo al pasado pero solamente cuando sentimos este calor y a donde viajamos justamente a donde evita raime raime el rebelde raime el caballero del humo mirad en el bosque de los gigantes caídos hay un cadáver en el mismo bosque donde se encuentra la llave que nos lleva a este dlc hay un escudo que es el escudo de raime el rebelde y atento se dice que en este que raime y belstad eran conocidos como las manos derecha e izquierda del rey hasta que sus voluntades chocaron y raime pasó a ser considerado un traidor aunque el cuervo negro se considera un augurio de muerte el pájaro favorito de raime esto es interesante si nos cuenta de que en el anterior dlc ya hemos establecido una conexión una conexión con belstad no con este personaje que a priori parece únicamente un enemigo que es previo a vendrick no pero como belstad llegó a conocer la existencia de las hijas del abismo de otras hijas del abismo ajenas a anasandra personaje que en principio podía llegar a odiar pues lo conocía por raime y lo que ocurría posiblemente en lo que chocaron era que raime sí que deseaba abrazar a nadalia dejarse abrazar por oscuridad belstad por supuesto no quería porque precisamente sabía lo que en asandra había hecho a su rey pero que al final finalmente belstad sí que acabó sucumbiendo quizás buscando a su antiguo amigo quizás así llegó a encontrarse con la con la reina oscualidad con la otra hija de de manus y así conseguir el poder de su oscuridad pero qué ocurrió con raime que raime llegó justamente aquí a este reino no y es que nos encontramos justo aquí antes no pero han ocurrido cosas antes ha ocurrido cosas que por qué raime está aquí metido porque se quedó aquí se quedó por qué motivo se quedó pues se quedó justamente por por amor se quedó por amor y se quedó por amor aquí en justamente a a la hija del abismo se quedó por amor a nadalia en el objeto en el fragmento de alma de nadalia novia de ceniza leemos cuando nadalia vino a esta tierra el rey que buscaba ya no estaba allí desanimada traicionó su propia alma y se aferró a las reliquias del viejo rey esto nos nos ayuda a entender también la motivación que tenía la anterior hija del abismo que hemos comentado que estaba cerca del rey hundido aquí nadalia podía haberse ido podía haber desaparecido pero se quedó aquí desanimada sin voluntad porque de nuevo porque ella no tenía ese hambre de conquistar nada buscaba únicamente el calor de un hogar y cuando creyó que aquí lo podía encontrar se desanimó totalmente perdió la fe y se quedó aquí se quedó cerca de lo más cercano que le podía parecer el calor y lo interesante de esto es que su cuerpo por este dolor acabó al final fragmentado no es un alma completa la que nos encontramos aquí mientras bailaba la novia de ceniza se transfiguró en humo que atraía a la gente a su residencia y así fue como su centro de poder llegó a ser conocido como la torre de bruma es nadalia alguien mala no por eso se llama el augurio de la soledad era alguien que buscaba un calor para disipar el frío que sentía por su deja de la oscuridad era una persona que por culpa de esta soledad empezó a bailar para crear humo y atraer a su gente y fue finalmente alguien que se quedó con su alma fragmentada en mil pedazos precisamente por este por este humo es por lo que al final a raime se le acabó llamando el caballero del humo leemos en el ultra espadón del humo raime espadachín en el exilio podría haber eliminado la niebla negra es decir podría haber eliminado el humo que creó nadalia al bailar pero prefirió vivir en ella en esa niebla acompañado de leja de la oscuridad que hechiza esta espada es decir al final raime se quedó enamorado de ella se quedó prendado de la soledad que sentía de su fragilidad y de su destino oscuro y como buen caballero que era decidió quedarse a protegerla de un modo muy similar al que belstaz decide finalmente proteger a vendrick son al final no dejan de ser ellos dos caballeros honorables que necesitan tener a alguien a quien proteger y en este caso lo que mueve a raime es el amor que sentía no y belstaz se quedó a la vez en el otro lado está muy guay entender en estas conexiones que hacemos entre belstaz y raime como al final los dos porque eran grandes amigos pues porque tenía las mismas motivaciones la idea de proteger al débil no y de llegar incluso a enamorarse de la persona que estaban protegiendo por eso es tan poético todo este mundo no todo este mundo de este dlc por cómo vamos descendiendo poco a poco por cómo vamos viendo el alma de nadalia rota por cómo pensamos que que era malvada pero luego descubrimos que si era digna del amor de alguien que hasta prefirió cubrirse del humo para protegerla podemos entender que no era para nada mala sino que era una persona que únicamente deseaba conseguir amor llegados a este punto ya conocemos ideas de diseño que tiene este este nivel la poética de la cadena la poética de volver a calentar las llamas como estas llamas nos permiten acceder al humo que es lo que envuelve el amor entre nadalia y raime pero hay una cosa que queda en el aire no es decir nadalia llegó hasta aquí a este lugar en busca de un rey pero el rey no estaba aquí que le ocurrió antes al rey lo conocemos ya es ese demonio que sucumbió a las llamas ese demonio ese humano convertido en criatura abominable no que es este enemigo que derrotamos en dar sus dos y que se enfrenta contra nosotros no pero qué ocurrió qué ocurrió qué ocurrió aquí mirad esto es una parte también de nuevo súper interesante de la propia dar sus dos no que es la idea de bucle la idea de ciclo y que es una idea como muy de sueño que a mí me encanta mirad si leemos el alma de demonio de fundición que hechiza el castillo que se hundió en un pozo de hierro no si cuando estamos jugando a en este dlc en lugar de ir directamente a bueno directamente a nuestros objetivos nos desviamos un poco y vamos a paso de hierro un lugar también muy puñetero y avanzamos llegamos al final a un demonio de fundición que es de color azul si lo derrotamos nos entrega su alma no y nos cuenta al viejo rey de hierro le arrebató la vida una masa de hierro dotada de alma y pregunta que esta pregunta me encanta este goliad metálico estuvo ahí desde el principio o fue producto de la soberbia del rey que esto es lo interesante porque si cogemos la llave de la torre la que nos da acceso al recuerdo del viejo rey en este mismo nivel en la llave se dice hace mucho tiempo parece ser que en la torre se producían cantidades ingentes de hierro el rey la usó para crear soldados de hierro y un castillo de hierro y cuenta la leyenda que incluso intentó forjar un dragón con este metal bien es interesante esto teniendo en cuenta que cuenta la leyenda que incluso intentó forjar un dragón con este metal encontramos también un dragón de metal en el propio torreón de experimentación de aldia y tirando de la cadena de su boca es como llegamos como abrimos las puertas que preceden a la a la morada de los dragones no pero interesante justamente es esto es este ciclo cerrado es decir lo que ocurre es que este rey empezó a producir mucho hierro mucho hierro mucho hierro no y cuentan que fue derrotado por un demonio que era de hierro claro que ocurrió hubo un demonio que le tentó a hacer lo que hizo a hasta perder la razón hasta convertirse en un demonio por culpa del fuego y desaparecer y no estar ahí cuando nadalia llegó en busca del calor que desprendía o él mismo creó un demonio que lo devoró a sí mismo la respuesta al final en tranley como es un sueño es que posiblemente las dos cosas fueran las que hayan ocurrido en un ciclo sin fin que lo envuelve todo y que nos devora los unos a los otros es muy posible que el demonio ya estuviera presente en su cabeza el demonio de la avaricia el demonio de la codicia no el demonio que tanto le gusta a apaches y que el propio viejo rey en esta construcción de los soldados estuviera dando recrear un habitáculo para ese demonio y que una vez que se construyó el demonio tomó cuerpo y acabó finalmente de tentarlo que es la idea como más plausible no que lo que de lo que podemos crear entonces qué pasa que este viejo rey de hierro fue al final el que construyó el un castillo de hierro que fue el que es el que jugamos en una partida convencional de darse los dos pero hay un enemigo igualmente al final de este de este nivel del de este recuerdo del viejo rey de hierro un guerrero el cual ama nuestro querido tito cole que tendremos al final de este podcast y que nosotros que sir alón mirad si lo derrotamos y conseguimos su yelmo el yelmo de alón se nos dice sir alón llegó a esta tierra desde el este y optó por servir a un señor desconocido y primerizo al que ayudó a convertirse en el viejo rey de hierro y cuando su señor estaba en la cima de su reinado sir alón se marchó de nuevo en busca de tierras aún por descubrir es decir aquí varias cosas que las que podemos con las que podemos jugar las ideas que podemos jugar es decir sir alón llegó a esta tierra desde el este y optó por servir a un señor desconocido y primerizo que esto quiere decir que sir alón era o bien ese demonio de hierro del que hablan las leyendas o bien era al lo contrario lo que lo mantuvo cuerdo para que pudiera llevar a cabo su obra y que una vez que él se fue fue cuando perdió totalmente la razón y el juicio yo creo que esta es la segunda solución más lógica teniendo en cuenta una palabra concreta que usan en este en esta descripción que es sir alón llegó a esta tierra desde el este si leéis mis libros los secretos de las tierras intermedias o incluso el pala ser más oscuras veréis que incluso cuando hablo de sekiro no menciono a el nombre japón sino el este porque el este es un término que se usa en el den ring y en todos los juegos de front software para definir quizás una como lo digo un orden un concierto una espiritualidad concreta no contaminada si nos damos cuenta todos los juegos de front software plantean el este como un lugar inalcanzable del que proceden guerreros legendarios del que procede la magia desde que procede lo místico y un oeste que es donde jugamos donde todo lo corrupto existe el capitalismo la avaricia la codicia los demonios proceden al final del oeste no con lo cual sir alón tuvo que ser el que llegó y que le dio cordura y es muy bonito conocer la relación hermosa de sir alón y el viejo rey de hierro a través de todos los caballeros que viste que tiene la catana negra porque lo que estaba haciendo construyendo soldados el propio viejo rey de hierro era imitar a sir alón era construir guerreros similares a él y me gusta pensar que cuando sir alón se marchó como mary poppins en busca de nuevos niños que criar una vez que los hijos de los banks ya están cuidados y mimados es que él por puro amor por pura nostalgia empezó siguió construyéndolo siguió construyéndolo siguió construyéndolo y eso fue finalmente lo que lo volcaba volviendo loco yo le estoy leyendo a mi hijo a mi hija a mi hija a cata un cuento sobre el típico cuento de navidad no lo pasa es que aquí lo cuentan como mickey la navidad de mickey el típico cuento de el señor scrooge que es un que es que no para de amasar dinero de amasar fortuna no y los fantasmas de la navidad le muestran que el amor de la familia es lo que te da verdaderamente amor no y el dinero no consigues nada con ello no pues me imagino esta historia como una muy similar al final el viejo rey de hierro estaba contento porque tenía dinero pero sobre todo porque tenía amor tenía el amor de siralón el amor de la amistad y que ocurrió que una vez que se fue eso lo consumió por dentro porque se daba cuenta de que por mucho que tuviera mucho hierro que estaba produciendo no tenía el amor verdadero que nos hace sentirnos chachi no es el amor de un amigo el amor de una pareja el amor de una familia y eso al final le condujo a que él le comieran los oídos los 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 demonios y me gusta también pensar que cuando nadalia llegó aquí se quiso quedar justamente porque ella percibía esa soledad del rey y se quedó aquí porque aunque el rey no estuviera si estaba el viejo demonio sumergido en el magma y la presencia nadalia al final se sacrificó no abandonó su cuerpo por los ídolos de la fundición como una forma de poder llegar a él y de darle y de sustituirle no por eso siralón está tan presente en los recuerdos de este viejo rey por eso también nadalia se quedó aquí y quizás también esta bondad de nadalia es la que finalmente enamoró a raime que como un caballero quería proteger de forma indirecta al propio viejo rey que a día de hoy mora perdido entonces me parece de verdad sé que este de los tres dlc puede ser el menos celebrado porque es muy puñetero pero daos cuenta la como digo no la poética que existe en la conexión entre todos sus personajes en la llegada de un personaje del este en un rey que imita su cuerpo en una en principio villana que al llegar aquí se siente especialmente sola en un caballero que llega que la mano derecha también de bendric y que decide dejarlo todo por cuidarla a ella en un guerrero intimismo que desciendes que ves las cadenas del amor que enlazan a todos estos personajes de una forma tan obvia y a la vez invisible a veces aunque lo tengamos en nuestros ojos y que tiene que calentar un fuego para avivar el humo que nos hace poder ver en la oscuridad todas estas ideas continuamos con nuestra aventura y llegamos en busca de la última corona ya tenemos la corona del rey hundido la corona del viejo rey de hierro y la corona del rey de marfil quizás la del rey de marfil sea sea el dlc de dark souls como más recordado por todo el mundo cuando lancé en twitter la pregunta de qué es lo que más recordáis de este de este videojuego de la propia saga de la trilogía de las coronas las respuestas que más obtuve fueron justamente referidas a este dlc y hay motivos más que de sobra para poder elegirlo como uno de los mejores de los tres el mejor o el más memorable siguiendo con lo que hemos estado hablando de los anteriores dlc hemos hablado de que el anterior dlc existía un potente valor estético que estaba en el mundo no que era ese fuego esa ceniza y esas cadenas aquí está claro que hay dos elementos o uno diría dos que que le dan a este a este dlc su carácter especial y es por supuesto lo invisible no es casualidad que el primer boss o sea fijaos cómo está estructurado este este nivel o sea este mundo a diferencia de los anteriores los anteriores representan una caída vale son un descenso al pasado son un viaje al pasado en el primero la arquitectura que nos conduce desde un templo prehispánico hasta esos dinosaurios negros grandes que se encuentran en este lago de agua es un descenso al pasado a través de los elementos del juego y el siguiente dlc es un viaje también que nos lleva un viaje al pasado también desde la ceniza hasta la llama que se aviva justamente el presente es la ceniza y descendemos hasta la llama que se aviva y al humo de la propia llama y ahí encontramos al rival que tenemos que abatir al propio raime sin embargo este videojuego tarda o sea este dlc tarda en mostrarnos ese descenso porque es un dlc que habla justamente de lo que está congelado en el tiempo y precisamente por eso el valor estético el elemento de que encontramos tanto aquí es precisamente el hielo y la nieve y el hielo lo que tienen es que son aliados de lo invisible una idea también que está muy presente en el den ring cuando un pasaje está rodeado de nieve su propia la niebla esa esa bruma blanca lo oculta todo y convierte a las cosas en invisibles también es invisible algo que está congelado en el tiempo algo que no es capaz de avanzar algo que está detenido se vuelven invisible no en imperceptible porque no actúa sobre el presente y por lo tanto no le prestamos atención y todas esas ideas están presentes en el dlc que ocurre en el un lois me gusta mucho cómo empieza este dlc abrimos una puerta quizás la la llave más sencilla de encontrar de todo el juego es una llave que se esconde en el propio castillo de dranglick escondida tras una puerta quizás esta es más fácil de encontrar porque el hay vivos todavía en este mundo hay todavía una hija del abismo viva que se dirige a nosotros hay todavía unos caballeros que esperan entonces quizás por eso el rey la ha querido guardar porque como hemos visto hay siempre relaciones entre los entre entre pendric y estos reyes no a través de belstaz a través de las propias hijas del abismo y cuando entramos el juego nos hace tomar una decisión caminamos hacia la izquierda a intentar derrotar lo que no se puede derrotar a darnos de bruces contra una pared intentar enfrentarnos a aba siendo invisible la mascota del rey o caminamos hacia la derecha en busca de una solución más sensata en busca de la sabiduría en busca de lo que nos permite ver en busca del ojo de la sacerdotisa que nos va a permitir ver todo lo que lo que podemos ver lo que nos va a permitir avanzar y está muy bien como está plantado este momento porque es posible y a mí esto me ocurrió no esta vez pero sí cuando jugué la primera vez a este dlc que yo me empeciné en querer derrotar al enemigo invisible sin poder verlo ni presenciarlo porque algo estoy haciendo mal y sigues y sigues y el juego trabaja con eso con la idea de no darte ningún tipo de revelación con la idea de tener que esforzarte continuamente y al final cuando tú mismo estás frustrado y descubres que no hay nada que hacer es cuando tomas el camino de la sabiduría un camino repleto de enemigos difícil complicado no como todo lo que ocurre en este dlc hasta que hayas ese ojo de la sacerdotisa que se encuentra justamente al final del camino y está muy guay porque una vez que lo encuentras es cuando el juego hace su típica técnica de diseño tipo donut y te catapulta de nuevo al comienzo del dlc de nuevo te hace caminar hacia los pies de aba de este enemigo para que puedas destrozarlo el ojo de la sacerdotisa nos dice es el ojo de la primera sacerdotisa que vigilaba el eunlois permite ver lo invisible todas las grandes sacerdotisas reemplazaban uno de sus ojos naturales por este y lo devolvían al completar su mandato entonces está muy bien planteado de todos los diseños tipo donut este está hecho con mucha finura comenzamos nos damos de bruces contra lo invisible decidimos tomar el camino de la sabiduría y nos encontramos por fin con la sabiduría incrustada en nuestro ojo y una vez que vemos conseguimos avanzar y aquí vamos a pasar al primer invitado de esta velada que todos los que os habéis animado a participar en este programa todos me habéis dado pistas me habéis dado momentos vuestros momentos favoritos pertenecían a este dlc no por eso me parece que es como el más fandom el que más fandom tiene el primero que va a participar en este programa es ronal gon calves que es politólogo docente universitario y economista in progress trabaja ahora mismo en área jugones llevando el tiktok y también es redactor en sport ronal nos va a hablar de un momento muy chulo de este dlc y que a la vez va a conectar con todo el tono del propio dlc adelante ronal al pensar en los momentos mágicos que han hecho que me enamorarse de dark souls 2 o más particularmente de sus expansiones inevitablemente se me viene a la mente la primera entrada a shulva el encuentro con siralón la caída es el núcleo del caos siento que el juego y sus dlc tienen muchos momentos memorables pero yo personalmente me quedo con la simpleza de la reconstrucción de uno de los puentes de ilion lois a través de una bola de nieve y precisamente me quedo con ese recuerdo porque de cierta manera siento que evoca muy naturalmente lo que es dark souls 2 un juego humano y a veces inesperado siento que la narrativa tanto de su universo como incluso aquella relacionada con su desarrollo en la vida real va menos de lo épico y lo magnánimo y más de lo pormenorizado y terrenal por eso cuando empuje la bola de nieve casi como si de una caricatura se tratase el ver cómo se iba haciendo más grande acabando sin inconvenientes con la vida de varios enemigos en simultáneo y completando el puente roto para facilitar mi regreso después de liberar un caballero se sintió genuino como un auténtico intento por retomar la interconectividad que popularizó a dark souls pero sin perder ese ápice más fantasioso y real e imaginativo que creo que por encima de todo caracteriza su secuela por no tener los grilletes de la coherencia espacial de cara a diseñar sus escenarios yo siento que dar sus dos es más una fábula un cuento mitológico con sin sentidos con coherencias con sucesos inexplicables y con instancias en las que te quedas en plan no te puedo creer y aunque en momentos así tuve muchos la espontánea sonrisa que esboce y con esa bola de nieve no tiene par creo que esa es mi máxima memoria mi máximo recuerdo para recordar las coronas como unas de las mejores y más adecuadas expansiones que he jugado en mi vida muchas gracias bueno que sepáis que este está siendo un programa difícil para mí para grabar no por únicamente por la tremenda emoción que siento por por este precioso juego siempre que tengo un problema yo casi neurológico casi de necesitar ser diagnosticado sobre recordar nombres o sea soy horrible con los nombres pero pero horrible no lo paso muy mal porque yo soy profesor y me cambian mis alumnos un profesor que oye buen rollo con ellos no y claro todo ese amor se va cuando no me acuerdo del nombre de mis alumnos ni a veces del de mis hijos sea terrible no es aquí imaginaos el cristo que tengo ahora y el chocho que tengo ahora con el nombre de las hijas del abismo porque todas se llaman igual con lo cual menos mal que tengo aquí a las páginas de buen amigo de elite guías para poder recordar el nombre de cada una de ellas así que si veis que me equivoco entre nashaldra aldana o la madre que las trajo pero no es no es es que soy tonto soy soy tengo mucho digo mucha información interesante pero con los nombres soy tonto como ya seguro que sabéis quienes seguís este podcast desde el tiempo el tema el un lois es me parece una estupenda forma de cerrar la trilogía de las de las tres coronas porque es como la que al final más evidencia más pone de manifiesto que son en realidad las hijas del abismo no los dos primeros DLCs nos hacen viajar al pasado al origen no de la relación que mantuvieron cada una de las hijas con los reyes y una vez que las conocemos llegamos a este DLC en el que decidimos empezar a ver con los ojos de la verdad y nos encontramos justamente aquí al sana no que es una hija del abismo que sigue viva y que nos demuestra algo que habita en todas las hijas del abismo que es la piedad que es la piedad al final las hijas del abismo llevan asociado siempre un valor el miedo la soledad y en realidad lo que ellas han hecho en todo momento es luchar incesantemente contra ese sentimiento que es parte de su naturaleza y han fracasado al sana sigue aquí viva al sana sigue aquí si cuando nos enfrentamos al fin a abba y le arrancamos su alma nos dice alma de abba que sirvió al rey de marfil cada una de las siete bestias del rey de marfil tenía una función específica abba era la guardiana de la amada hija de la oscuridad del rey porque la amaba porque la quería en ningún momento se habla de que la engatusó de que la confundió de que la no nos habla de que la amaba de que había un amor sincero y honesto y quizás si atendemos a los dos otros reyes al rey de la corona hundida o al rey del antiguo dlc podemos pensar que eran seres que estaban movidos por la por la bueno por el deseo por la ambición y que eso de alguna forma hizo que habrá una cierta puerta para que entrara la oscuridad pero lo cierto es que eso no podemos atribuirlo al rey de marfil no el rey de marfil es un rey que es un es un guerrero que provenía de de forosa es un guerrero que provenía de forosa forosa es una tierra que te la te la marcan como un lugar mítico de grandes caballeros no si conseguimos el ultra espadón del rey de marfil de él un lois nos dice se dice que el rey de marfil fue el caballero de mayor rango de forosa su tierra natal donde se veneraba al dios de la guerra tras tomar la corona dicen que siempre fue el primero en blandir la espada en tiempos de necesidad para salvar su patria y su pueblo y si nos vamos al objeto guantaletes de faraam nos dice guantaletes que llevan el nombre de un dios de la guerra de faraam el dios de la guerra que admiraban en forosa la armadura de los caballeros de león de forosa sobrevivió incluso a la destrucción de su patria y se mencionan numerosas leyendas junto con los nombres de aquellos que según se dice fueron más allá de la muerte estos son los caballeros de forosa estos son los caballeros que habitan en el un lois y estos son al final la estos son las raíces del propio rey de marfil con lo cual el rey de marfil era un rey incorruptible era un rey bueno era un rey sagrado era un rey bondadoso que acogió a esta hija de la oscuridad porque sabía que no era mala porque como buen guerrero acostumbrado a luchar contra la oscuridad decidió también él luchar contra la oscuridad que habitaba en su corazón y decidió también luchar contra la oscuridad que habitaba en el corazón de león lois que era nada más que este viejo caos que aparece siempre en todo dark souls no este caos primigenio este caos primitivo que también tiene su presencia en el propio elden ring lo y sabemos además de la bondad que tiene este esta hija del abismo en este videojuego porque del mismo modo que las otras hijas del abismo tampoco huyeron cuando ocurrió lo peor al sana tampoco huyó cuando el viejo rey decidió sumergirse para luchar contra el viejo caos y se llevó con ella con con él a sus caballeros al sana podía haberse ido podía haberse dicho me voy a por otro rey pero se quedó ahí se quedó la enigmática al sana ocupó quedamente un lugar junto al rey de marfil el monarca cuando su fuerza se agotó del todo le entregó esta espada inscrita con el hombre de la tierra esta espada que le entregó el monarca es la espada curva con el alma que está forjada con el alma de al sana y la espada curva forjada con el alma de al sana la acción que tiene es que restablece los ps los puntos de vida de un aliado con un fuerte ataque restablece vale entonces qué ocurre justamente esto al sana nos acaba de confirmar exactamente que las hijas del abismo no son malas y que nasandra por extensión seguro que tampoco era malvada simplemente había ahí una inquietud por parte de vendrick una inquietud por parte de aldia de perseguir la verdad de la vida y hubo un empuje entre unos y otros para poder avanzar hacia esa guerra contra los gigantes y esa guerra que los gigantes hicieron invadiendo dranglick y que condujo a los hechos en los que estamos pero es importante que lo que lo entendamos al final que tanto nasandra al sana las demás son víctimas de de situación y por eso se comportan como se comportan pero en ningún momento son malvadas esto es una cosa importante de toda la historia de dark souls que la oscuridad lo frío no es malo sino una característica más del humano y no olvidemos que manus se encabronó porque se la porque se la liaron y lo acabaron enterrando en holacile y por eso lo consumió el abismo ok y esto es lo que ocurre al final cuando trabajamos con toda esta muerte y con todo lo que estamos lo que estamos haciendo pero antes de seguir vamos a dar paso al siguiente invitado de esta velada que nosotros que alguien espero que muy conocido por todos que es zekio zekio nos va a contar qué momento más le gusta de dar sus dos por supuesto zekio es director guionista si no lo conocéis editor y como él se dice en su twitter y mamarracho lo tenéis en arroba zekio zila y seguidlo porque tanto él como becky son fantásticos y hacen un trabajo que a mí siempre me descacharra adelante zekio y muchas gracias muy buenas diría que mi momento preferido del dlc de dark souls 2 es cuando vas a luchar contra el rey de marfil quemado no cuando luchas contra el rey de marfil quemado no la pelea en sí la pelea no me gusta me parece demasiado pesada demasiado lenta con todo lo que tienes que hacer antes de cerrar los portales los caballeros de lois que van apareciendo lois lois griffin se dice lois lo hice me da igual bueno el asunto me gusta lo de antes me gusta que siendo una pelea injusta porque también tiene un input lag que me parece terrible contra el rey en sí me gusta que cuando vas a enfrentarte a él te encuentras a un caballero de lois ahí sentado y se levanta cuando tú te acercas y tú dices espera espera aquí hay algo más y ahora tienes que buscar otros tres para que te ayuden hace que adquiera una tridimensionalidad para que recuerdes mucho más el jefe para que la mecánica no sea sólo entrar y matar sino entrar y colaborar con unos npc pero como encima los has buscado tú los has encontrado tú y se convierte en algo más personal pero sobre todo el acto de que ellos se levanten cuando tú llegas de que estén diciendo estamos preparados amigos te estábamos esperando vamos allá no me gustó la pelea pero cada vez que les veía a ellos levantarse decía venga que podemos vamos a por ello y eso me animaba mucho y es una sensación que creo que no he vuelto a tener hasta el combate con radan que bebe para mi gusto algo de de esta pelea de la pelea contra el rey de marfil quemado porque también tienes justo antes a varios compañeros caro en el de enrique es distinto porque son gente que en general los conoces pero ahí tienes que tocar una señal cuando ya entras en la batalla esta gente te acompaña desde el principio en dark souls 2 y es un momento que a mí me es un momento que odio muchísimo por un lado por la pelea en sí pero que adoro y que me encanta por por cómo me hacía sentir cuando iba a empezar la pelea siempre es un momento único para mi gusto no sólo del dlc sino de prácticamente todos los shows gracias por invitarme a esto de adiós muchas gracias zekio lo que comenta zekio es es interesante porque de hecho estoy muy de acuerdo con él ya está la batalla que se nos avecina aquí es es dura de narices y morir significa repetirla y rehacerla no pero está guay por varios motivos el principal al final es el de tono no llegamos a este último dlc y es un dlc justamente como creo que de recomprender o de resignificar no todo lo que son las hijas de la oscuridad y por extensión la propia trama de dark souls 2 y comprendemos al final que hemos estado jugando una aventura dark souls 2 si tenemos que decir de que va va del amor va de entender lo complicado y complejo que es el amor las cadenas que se forman entre hermanos entre la familia entre el sueño entre la vigilia no va justamente creo que va al final de eso creo que están es fantástico la complejidad que tienen cada una de las hijas del abismo con con los reyes con los que están porque hay amor entre todos ellos y el amor al final lleva a sacrificio lleva a la oscuridad lleva a la de un hogar que a veces se rompe y entonces está muy bien porque cuando entendemos y vemos al sana y conocemos su amor que siente es algo muy chulo el hecho de que el luloy se descongele y que el calor que que emana desde ese sentimiento nos permita el que encontrar a otras personas que también amaban al rey es bonito recorrer un mundo congelado que es el luloy un mundo que el hielo hace que haya seres invisibles que todavía no podemos ver y una vez que tenemos el ojo de la sacerdotisa y que vemos y conocemos al sana de repente podemos encontrar a los caballeros que no partieron con el rey de marfil a aplicar al viejo al viejo caos y vamos a por ellos y los hacemos visibles no y tomamos su mano y como dice zekio se alzan con nosotros cuando nos abalanzamos hacia el antiguo caos no a luchar contra él y entonces es una conclusión preciosa porque hacemos un último esfuerzo porque por el amor que siente una hija del abismo lo hacemos por ella por la hija del abismo por una persona que sanaba con su poder al viejo rey de marfil que tanto luchó también por ella y con ese último esfuerzo volvemos a recorrer una tierra que todavía es más peligrosa y nos encontramos con amigos con estos guerreros metálicos con estos guerreros de marfil contra que los ayudarán a acabar con el con el rey y cuando los encontramos y regresamos como dice zekio no es precioso el momento en el que caminamos y se levantan con nosotros y es sólo en este momento en esta última batalla en la que caemos de nuevo esta idea de la caída no de cómo el caer representa ir a un origen y llegar al origen y entonces es aquí cuando aparece la última batalla del juego la última batalla de todo dar souls tanto de los dlc como todo en el que conocemos en realidad gracias a él también al aventric y entendemos por fin somos sanados y comprendemos que todo era por amor tanto es así que cuando conseguimos la última de las coronas y volvemos a hablar con vendrick y entendemos que esto es una historia de amor y hablamos con él nos provee de un objeto de una bendición que nos elimina el estado de hueco porque porque hemos entendido el fin último de dar souls 2 pero antes de hablar de este combate final y a modo de conclusión de esta primera parte del podcast vamos a dar paso a arroba dev moon glint que es indie game developer que está creando el motor moon engine os recomiendo que lo busquéis en twitter arroba dev moon glint porque el amigo desde su equipo de desarrollo están creando un videojuego que es muy heredero de los resident evil clásicos mucho más cercano quizás a resident evil 2 su videojuego se llama echoes of the living ecos de los vivos buscadlo en twitter ya me daré las gracias después moon glint cuéntame por qué esta batalla te parece tan chula y tan épica muy buenas pues para mí personalmente la parte que más me impactó fue en un lois en concreto en la batalla contra el rey de marfil no sólo por la pedazo de aumentación y la música que tiene sino cómo te presentan lo que es la pelea contra contra el jefe o sea que de repente te encuentras descendiendo al antiguo caos donde tras luchar contra la guardia corrompida del rey aparte un portal a lo más un foco de de sauron y vas a aparecer a un bigardo de dos metros acompañado de un pedazo de un coro entre épico deprimente y mientras va avanzando lentamente hacia ti ni te das cuenta de que vas a luchar contra un tío que lo primero se enamoró y se casó con un fragmento del alma de manos vio todo lo bueno que había en ella y lo hizo florecer a diferencia de otras monarcas 2 construyó un reino próspero literalmente encima del antiguo caos 3 se sacrificó para mantener el caos bajo control y ocultarlo del resto del mundo o sea que para mí dar souls 2 te tiene un montón de de lore de de momentos de mágicos para mí personalmente es el mejor de de la saga pero creo que personalmente me quedo con con este momentazo y bueno nada pues muchas gracias por por invitarme y dejarme aportar mi granito de arena y nada un abrazo enorme de parte de la obra y mío muchas gracias moon glint y mucha suerte con echoes of the living de ganas de jugarlo bien pues justamente tras todo este embrollo todo este momento del un lois de congelación y descongelación de hacer puentes con bolas de nieve y de derrotarlo al final conseguimos superar todo dar souls 2 wow ha sido un viaje súper chulo apasionante y quiero quedarme como conclusión justamente eso no que aunque dar sus dos pueda ser un juego que tenga sus problemas daos cuenta de la cantidad de cosas tan interesantes que tiene y de cómo es tan coherente con su relato con lo que quiere contar y con cómo lo quiere contar es un título que yo cada vez que lo juego y lo rejuego se me agarra más al corazón para mí dar sus dos como he hecho muchas veces es y siempre será un hogar como también lo es para mi querido tito cole como ya sabéis no puede acabar un juego lento y mucho menos este último sin una charla con el anfitrión de este especial de juego lento así que antes de irnos vamos a charlar un ratito con tito sobre justamente estos tres dlc hablaremos de sir along y de todos los personajes y las cosas que hemos vivido hasta ahora y luego si nos iremos en busca de un nuevo a juego lento llegamos al final de este gran especial de a juego lento de dar souls 2 en el a juego lento 4 y como hemos hecho en todos los programas de a juego lento tenemos aquí al grande al único al inimitable a la persona que más salta entre lugares muy distantes de los mundos de dar souls 2 a tito cole que tal máquina maestro cómo estás muchísimas gracias y como siempre un placer compartir este grandioso viaje contigo por cierto ya se acerca se acerca al final joa tío y qué viaje oye por cierto te agradezco un montón que cuando estaba en el en la tierra de nadalia me enseñaras a cómo hacer un salto de esquina de cornisa cornisa porque te diré una cosa ya que estamos entrando en materia no recordaba lo complicados que son algunos momentos de estos dlc es es horrible y sobre todo bruma tiene pasos donde los enemigos son de verdad un auténtico dolor y con eso y con esos saltos es que te haces todo el recorrido en un momentín y te evitas muchísimos problemas es verdad que no son saltos fáciles pero si los dominas vamos mano de santo yo te reconoceré tito que para mí el ase el asmr lo más placentero que me ha pasado en esta grabación de la juego en todos era desfrutar de tus vídeos saltando con tanta facilidad de cornisa en cornisa y ahora gozo mucho de verte cómo te ha dado por cogerte unas campanas y empezar a reventar a todos los buses de darse los dos a campanazos que maravilla qué maravilla son esas campanas de campanas de bellestad aparte de tener un diseño brutalísimo el otro día me estuve fijando fíjate que llevo muchísimas horas a los a dark souls 2 y no me había fijado en la en ese intrincado relieve que lleva las campanas y me dio por fijarme y son maravillosas aparte de que es que es disfrutable esa 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 piel es asombrosa dando campanazos por drankley sí ya la veo porque recomiendo a todo el mundo que haya disfrutado de a juego lento bien sea ahora en abril de 2024 que estamos grabando como cualquier momento del futuro que se que te busque por twitter porque tienes un canal tío que es una chulada en este tipo de cositas de soul sobre todo dar sus dos y que nos verán también tu podcast sobre lore que es también muy interesante muchas gracias y dicho ya esto vamos a meternos ya a fondo en el viaje que hemos hecho por los dominios de elana nadalia y al sana yo hay una cosa después de jugar por estos dlc es que quiero lanzarte ya desde el principio y que es sobre la naturaleza de estas tres mujeres de estas tres hijas de manos y también sobre nashandra creo que aunque dar sus dos nos puede llegar a hacer entender que nashandra era mala yo creo que después de conocer a elana nadalia y al sana creo que ninguna de las cuatro son malas en realidad fíjate en eso también estoy de acuerdo contigo porque además hace un par de días puse algo sobre ellas dando a entender de alguna forma que debido a su naturaleza por ser hijas de manus digamos que se nos hace ver que son malas y tú me dijiste es me contestas es muy bien diciendo más que villanas yo creo que son víctimas y en realidad tienes toda la razón y de alguna forma ellas comparten ciertos paralelismos con nosotros cuando digo de nosotros me refiero al no muerto es decir nosotros estamos en un camino de un destino totalmente impuesto del que no se nos explica nada ni que se nos dice nada y que estamos digamos obligados a cumplirlo y ellas básicamente es exactamente lo mismo es decir o ser hijas de quien son de esas reminiscencias de manus también tiene una especie de destino que cumplir por ser esa quinta esencia de manus y pensamos que en realidad son malas cuando no lo son y de todas maneras ahora lo veremos cuando lleguemos a ellas claro es que es que además me hizo gracia porque bueno para empezar manus que también es como el gran villano en realidad es también una víctima de una otra víctima igual claro y entonces todo el abismo y toda la maldad que él creó se lo se le impusieron y es lo que le obligó digamos a ser malo y cuando muere en Dark Souls 1 se supone entendemos que da luz o engendra a estas cuatro mujeres y también a la quinta que conoceremos en Dark Souls 3 pero lo que me gusta mucho además entendiendo estos tres DLCs como una historia en sí misma es como de lana a al sana es como que poco a poco se va graduando como su maldad elana parece como muy mala pero en realidad está ahí para acumular almas para vengarse por el rey que ha muerto Nadalia ya la vemos poderosamente enamorada y que hasta pierde su cuerpo y luego al sana ya incluso es que hasta se sacrifica es decir hay una gradación como de bondad de la primera a la última que yo creo que al final es como que están guiando al jugador por esa revelación no por esa esa comprensión de que de nuevo la oscuridad no es algo malo porque no hay nada ni malo ni bueno es parte de la naturaleza del hombre y estas mujeres representando el miedo la soledad simplemente es lo que tú dices no que tienen como una especie como de destino contra el que en realidad luchan a través del amor exacto además es que como tú dices es una progresión bondadosa pensamos que digamos que lana es la más parecida podríamos decir que es la gemela de nasandra y es la que quizás más más disidencia nos aporta en el sentido de que pensamos que es realmente mala no esa ira y realmente esa ira lo único que conlleva es a querer castigar a todos aquellos que han hecho lo que es sulba es decir un rindo un reino hundido en el que por la codicia humana ha sido totalmente masacrado destruido arrasado y ya lo que quiere es los pocos resquicios y las pocas cosas buenas que quedan dentro de sulba mantenerlas no por eso cuando cuando se nos presenta nos nos de alguna manera se nos enfrenta porque también piensa que nosotros vamos a hacer un mal o sea que estamos digamos que molestando en ese dlc incluso a ella misma al dragón porque de alguna manera está protegiendo al dragón ella canta al dragón exacto ella canta para mantenerlo tranquilo para mantenerlo no dormido porque él ya no puede dormir sino simplemente en una especie de letargo de letargo eterno y esto es interesante porque esta canción es como que conecta a estas mujeres con las sacerdotisas de la canción y a la vez con las sacerdotisas que conocemos en el un lois que también ven más allá no con lo cual se puede intuir también que las sacerdotisas que cantan quizás están encontrando su música a través de verlo invisible no por eso tiene también esta conexión estas sacerdotisas de la canción que conocemos en amana con la relación que tienen ellas que plantean con lo humano y con lo y con lo y con lo mortal quizás ellas ven más allá tiene esa clara evidencia es que además es una historia triste porque te das cuenta de que ellas mismas son conscientes de que individualmente no son nada necesitan la constante búsqueda de algo o de alguien para sentirse fuertes ellas necesitan estar todas juntas al final recordemos que que parten de un todo como es manus y son pequeños fragmentos que se han diseminado se han hecho al final una persona un ente pero que a su vez se dan cuenta de que solas no son absolutamente nada y la más consciente de todo esto es la más pequeña que es nadalia no que es el apóstol de la soledad cada una es un apóstol diferente nasaldra es el deseo alzana es el miedo el ana es la ira no y de la propiedad de la ley es la soledad que me hace coña porque esto es tal cual como que manus es una mano y una mano si le quita los dedos de forma individual no hacen nada pero juntos forman un puño exacto y estos son dedos que justamente buscan reencontrarse o buscar la fuerza o el calor de alguien que les dé esa fuerza perdida de un puño y me hace coña porque esto es esto conecta mucho con el denrín con la idea de los dedos del denrín con la idea de las dos manos partidas los tres dedos los dos dedos no entonces exacto hay también una relación muy interesante con este tipo de cuestiones y una cosa que te quiero preguntar que me obsesionaba cuando que lo comenté también en el podcast es que cuando conocemos a elana a la al apóstol de la ira y luchamos contra ella ella invoca a belstad si bien tú crees que que yo lo digamos que como que lo di por hecho cuando estaba haciendo el podcast pero te comento que tú has jugado mucho más a sus dos que yo tú crees que belstad quizás consiguió ese poder de la oscuridad por ir a a ver a elana y que quizás esto fue lo que hizo que él y raime se separarán y acabaran enfadados crees que pudo ir por aquí los tiros yo creo que sí en parte sí y de ahí esa objecación un poco suya hacia la parte de pendric pero fíjate hay una pequeña parte que también me da a entender que de alguna manera elana es un poco como te dije en respuesta a un tuit que es un poco juguetona y cachonda en el sentido de que bendric también intentó de alguna forma ir a sulba o sea sulba es un terreno un reino antiguo con muchísimas sorpresas con muchísimos tesoros y muy jugoso para el rey bendric al final elana también lo rechazó y el hecho de conjurar a belstad es como decir mira te conjuro a belstad porque belstad era la mano derecha de bendric era su guerrero más poderoso pero aún así no pudo conmigo y ahora porque si te lo voy a conjurar porque quiero que él te derrote y veas como tú no eres nadie pero en ese sentido yo creo que tienes razón o sea pasa un poco como raime o sea en el fondo rem si te das cuenta en su escudo lleva un augurio o sea el pajar del augurio que es el cuervo que es símbolo de la muerte y un poco relacionado con belka de alguna forma ambos yo creo que tienen ciertas reminiscencias con la oscuridad y de alguna forma belstad yo creo que también estuvo interesado en elana por ese vestigio oscuro no porque en el fondo al final nos pasa un poco a los hombres no que la oscuridad no se atrae de alguna forma yo creo que eso es exactamente lo mismo sí sí al final todo se mueve en eso no en la atracción hacia la oscuridad y en la vez en el rechazo no y en ese cruce es al final donde perdemos totalmente como como la cabeza metiéndonos ya de cabeza en los dlc en me me gustó mucho reencontrarme con con xulva me gustó mucho reencontrarme con este escenario que desciende y hay un detalle que comenté también en el podcast que quiero comentarte que me moló mucho como empezando en lo más alto estamos en una arquitectura como común muy mecánica muy del futuro descendemos a un santuario muy prehispánico luego a unas ruinas luego a unos dinosaurios es decir es un viaje al pasado total como a una especie como de origen y luego llegamos al final a elana como por eso me gustó que tú comentabas con lo de con lo de que quizás elana había invocado a belstad para también parar los pies a vendrick no porque porque claro al final toda la búsqueda de dark souls 2 por eso me gusta mucho este dlc es una búsqueda de lo primitivo de lo primigenio del original no entonces al final por eso justo debajo de todo está el dragón el dragón durmiente o sea xulva como bien dijo tanimura es la parte más profunda de drank lake o sea lo más profundo incluso por debajo de amana lo que me gusta en general de dark souls no sólo de dark souls 2 es que si nos damos cuenta la estructura principal de los cimientos de los souls en realidad son raíces enormes de los árboles estoy convencido de que si pudiéramos ir muchísimo más abajo de xulva al final nos encontraríamos a estos árboles y lo bueno de que tiene xulva es precisamente esa antigüedad esa profundidad que incluso el propio sin porque yo tengo la teoría de que sin todos sabemos que es un archidragón de escamas pálidas no muy se asemeja un poquito a a a set pero que yo creo que escapó de la de la de la guerra contra los dragones y encontró xulva se encontró xulva y se quedó allí y al final fue enterrado por por lo que suele pasar con el paso de los tiempos y las capas de tierra que al final enteraron en un mausoleo como xulva y también me gusta esto porque como te dije en el podcast anterior con amana el hecho de que haya un un escenario profundo oscuro no no tiene nada que ver que sea feo o sea xulva es hermoso y a la vez terrorífico tiene una especie de atracción que es asombrosa con esa cultura pre 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 con esas estructuras que que asemejan mucho a las a las a las pirámides aztecas no esas pirámides escalonadas incluso con una ingeniería mecánica asombrosa se ha dado cuenta de toda la cantidad inmensa de mecanismos que hay o sea es y de la diagonal que me me flipó que está lleno de diagonales todo xulva que es muy contracultural sabes no hay no hay pasillos como tal es todo es todo diagonal es todo una curva es todo y eso me moló mucho porque me encanta como el diseño del del de este de este lugar te quiere que quiere que te pierdas puteándote con las diagonales todo el tiempo sí sí es muy diagonal y lo bueno fíjate lo curioso es que algo tan hermoso como zulva porque yo creo que es uno de los escenarios más hermosos de toda la saga souls incluso de todos los juegos de from compromiso quizás de 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 el río si ofra no creo ni demás me refiero a pero mismas energías mismas energías mismas energías sí pero fíjate viene de de algo oscuro tétrico como es las alcantarillas y el desfiladero negro o sea zulva es una prolongación desde el desfiladero negro si te das cuenta y eso también me gusta mucho tú tú crees tú crees con esto de desfiladero negro claro yo hay una cosa que me que me rayaba mucho con esta idea no con lo de porque claro si aquí está el último dragón que en teoría al día querría recuperarlo claro precisamente creo que es por eso por lo que al día aparece en la hoguera primigenia de el desfiladero negro porque quizás estaba buscando poder acceder a zulva pero que ocurrió que al final toda la forma de poder entrar en este lugar está custodiada por justamente dos gigantes la llave olvidada y todo el cristo bendito para conseguir el acceso y que por eso no consiguió entrar pero que al día querría entrar o tú encontraste vestigios de al día del hermano de bendric en zulva llegaste a ver alguno o no yo realmente no llegué a ver ninguno pero sí que también estoy completamente de acuerdo en que al día quería entrar en zulva por eso está sin e incluso vendricos al final todo el mundo quiere encontrar un dragón la clave de todo es el dragón la draconificación y sabían de sobra que había un verdadero archidragón lo que me gusta de sin al final sin es un símbolo de zulva y gracias a sin zulva está viva quiero decir que se habla mucho del veneno que emana de sin pero realmente zulva es como una especie de cámara de gas permíteme esa 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 metáfora sí 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 nos damos cuenta de que está todo rodeado de de toxicidad de veneno y que realmente sin es el que lo purga a toro o sea es es como algo puro que gracias a esa ese beneficio que él tiene esa habilidad de filtrar hacia su cuerpo el veneno zulva es lo que es zulva está vivo gracias a sin no y que desgraciadamente por la codicia humana se revertió todo eso y al final es que sin ahora mismo está enfermo cuando entramos y lo que está un poquito empalado por la por el arma de jorge sí pero fíjate justamente también lo puse en un tuit que lo dijo tanimura que a pesar de ser un archidragón empalado no le quita para nada su su fuerza y su y su sus ganas de pelear o sea no le merman sus capacidades porque un archidragón incluso empalado tiene que mantener esa esa deificación de de gran ser no esa deidad de esa de esa supremacía de esa inmortalidad y es lo que me gusta mucho de sí podría ser te tiro una patata caliente que es una cosa una idea que me que me que me que me anduvo en la cabeza con respecto al lore no es algo que te diga que creo que es así pero es una idea que me parece muy poética y que me gustaría hablamos mucho tú y yo durante estos cuatro capítulos de podcast que dranglick es un sueño podría ser dranglick un sueño del dragón durmiente sin idea que me molaría sí sí yo creo que también podría ser sería bonito no que al final todo sería el sueño de un dragón y que todos buscan al dragón para despertarlo como el hombre busca su fin sí 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 ahí ahí me lo dejas no lo había pensado pero mira tienes todo es que además es el dragón durmiente claro por eso por eso por eso pensaba no y por eso expulsa el veneno porque la vida es como el veneno que te lleva hacia la muerte como es al despertar entonces yo estaba jugando por por si lo destapado el tiempo rumiando esto no en plan de pero no encontré nada que me lo sugiriera con lo cual se queda se queda en el mundo en el limbo no pero es una buena teoría sí señor me gusta mira otra cosa que me interesó mucho ya pasando de dlc es toda la historia de de nadalia creo que yo yo cuando estuve jugando al dlc de nadalia al al segundo dlc empecé a darme cuenta de que justamente estos tres dlc y por extensión propio absolutos era una historia de amor por cómo al final raime alguien tan noble decide quedarse en la niebla oscura y cuidar a nadalia como nadalia rompe su cuerpo en doce partes para separarse y para seguir al lado de su señor no y cómo es esta como las cenizas no que es como los restos de un amor caliente siguen siempre en la superficie y me acordé mucho de ti en este dlc protagonizado por nadalia por las cadenas gigantescas que sé que te encantan me encantan me encantan me flip me flipan me flipan me flipan las cadenas y te quiero una cosa una idea que hay que contenga que contenga el podcast para que charlemos sobre ella que yo me preguntaba por qué están en este dlc las cadenas y creo que justamente es porque nos hablan de cómo funciona el amor en este dlc como el amor ha encadenado con cadenas gigantescas a una serie de personajes y que ese amor hace que sean imposibles de separarse y que si se separan se rompen todos porque se sacaban las cadenas sí o sea tal cual es una metáfora en sí misma del amor tiene razón o sea las cadenas es una de las cosas más férreas y más fuertes que existen pero es verdad que también a su vez pueden ser frágiles o sea en realidad es cierto que que nadalia es tiene una especie de amor-odio con el con el rey de hierro no olvidemos que al final cuando fue a por él ya no estaba ya había muerto sin embargo le sigue esperando pero también nos espera a nosotros igual que a raime si te das cuenta cada vez que utilizamos una cuña de fundición en sus en sus ídolos que son representaciones de ella misma cada cual hace una animación y una y una y un no me digas y una frase y una frase diferente sí o sea hay veces que se queja hay veces que que te de alguna manera no es que te insulte pero que sí que que muestra una especie de odio hacia ti otras veces dice que necesita que la abraces o sea es justamente esas cosas del duelo exacto son como las fases del duelo si tienes oportunidad de volver a jugar y de utilizar las cuñas de fundición fíjate como cada uno de esos sí sí es algo distinto entonces de alguna manera tiene esa esa ese duelo con el rey de hierro en definitiva con cualquier persona que se acerque y que quiera darle amor que es lo que ella necesita es la que más yo creo que es amor fraternidad necesita de todas las hermanas tengo que preguntarte hay una cosa sé que tu personaje favorito o uno de tus voces favoritos está en este dlc en el segundo y es sir alone es mi preferido por ver tus tus partidas descubrí que si sir alone no te toca cosa que yo no he conseguido me loco bastante se hace el sepucu el amigo se sacrifica se mata a sí mismo se mata a sí mismo y claro el tema es que sir alone es un tipo muy muy interesante porque vino del este de este lugar que está en todos los juegos de from software el este lugar místico en todos en todos y que y que llegó y que ayudó al viejo rey de hierro a ser quien fue y luego se marchó y después de que se marchó fue que el viejo rey de hierro acabó sucumbiendo al caos y me hace gracia porque al final esos soldados metálicos que el viejo rey de hierro decía que construía son al final representaciones del propio sir alone había amor entre sir alone y el viejo rey de hierro es que si te das cuenta dark souls 2 es una historia de amor sí 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 lo que estábamos hablando por eso te digo pero que creo que sir alone creo que sir alone y el viejo rey de hierro se amaban no digo amor de hombre pero si es amor fraternal de guerreros que puede haber sido amor de hombre por supuesto sí 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 ambos se tenían muchísimo precio pero mucho más allá que eso o sea se tenían amor se tenían respeto y al final pues yo creo que sir alone viendo en lo que se estaba convirtiendo el viejo de rey de hierro no pudo soportar en el hombre en el que se había convertido de hecho sir alone vino precisamente por cómo era por la bondad de la clase de hombre pero tú crees que tú crees claro es que a mí yo quise interpretar que es lo que digo en el podcast que una vez que sir alone se marchó fue cuando el viejo rey de hierro empezó a deformarse porque en una descripción ponía que lo ayudó a llegar a la prosperidad y luego se marchó entonces yo creo que fue fue la pena por lo que el demonio de la fundición consiguió seducirlo puede ser puede ser que la propia pena o sea esa cuando estás muy 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 pegado a alguien y se va sin decirte absolutamente nada te rompe por dentro y es imposible que que el viejo rey de hierro estuviera tan roto que al final terminó por sucumbir pero que suele pasar cuando llegas al pozo más absoluto al final te vas dejando y de alguna forma es lo que le pasó al viejo rey de perro se dejó llevar y una cosa que me gusta mucho de de la soledad de que veo de alone porque yo no lo veo como una persona justamente cuando enfrentas contra él por eso hace el sepucu como muy condenado contra sí mismo o sea como como que se odia no y por eso me gusta mucho que en su arena de enfrentamiento el sol sea un espejo como que él mismo se vea a sí mismo se da cuenta de que cometió un error al irse como si él mismo estuviera echándose la culpa a sí mismo todo el tiempo con ese reflejo y que por eso se mata finalmente sabes porque al luchar contigo se da cuenta de que fue débil de su debilidad de que no debió irse y entonces se se mata al final sí o sea es es muy buena reinterpretación y la verdad es que tiene todo el sentido del mundo si te das cuenta al final él está al fondo de la habitación esperando a alguien no se sabe muy bien a quién espera todos creemos que que es a su viejo rey de hierro que a su a su antiguo compañero a su ese oponente que en realidad ahora es oponente pero fue su hermano y tiene cierta cierta culpabilidad de haberlo dejado abandonado porque al final gracias al apoyo de sir alón el viejo rey de hierro terminó siendo lo que era y construyó ese imperio gracias a él y de alguna manera ese sentimiento de culpa reflejado en ese sepucu de decir bueno pues esa falta de honorabilidad no es decir todos sabemos cómo es el código busido lo que representa y de alguna manera él piensa que faltó a ese deber nunca debió de abandonarlo a pesar de las circunstancias y por eso precisamente en el último de los tres dlc es me gusta tanto es que me parecen tres dlc es como muy progresivos tío me encanta porque a las ideas que tienen uno las expanden el siguiente no y esta idea del de la amistad de entre entre camaradas se ve genial en la última batalla contra 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 el rey de marfil claro que me alucina no por una parte de al sana a ir sufriendo usando el hielo no que se supone que era tan mal pero usa el hielo para frenarlo todo y de repente nosotros tenemos que justamente como buscar a especies de minis ir alones o sea a guerreros que lucharon contra el viejo rey con el rey de marfil y que no quisieron ir contra el viejo juntarnos con ellos y todos juntos en camaradería bajar a pelear es muy emotivo ese combate es tengo que reconocer que es uno de los más tediosos porque es un puto coñazo tito yo 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 estoy aquí muy político pero es un puto coñazo o sea es es horrible es horrible fíjate si hubiesen emitido o sea omitido esa parte y directamente te enfrentas al viejo rey de hierro para mí sería uno de los combates más increíbles de todo de todo from porque yo creo que la entrada del de del rey de marfil es la leche a esa entrada que tiene esa pute ósica si directamente en lugar de luchar con sus caballeros carbonizados que es que te amargan la existencia directamente en base a él pero es cierto que esa camaradería es que además mola cuando te juntas a ellos que te esperan en la puerta que te saludan y dices venga vamos para el levantan se levantan si vas a buscarlos que están sentados esperando porque realmente le están esperando a él al viejo rey de hierro que saben que nunca va a volver al viejo rey de marfil es que es al final es lo que hablábamos amor y amistad eterna justo y y acaba aquí darse los dos y luego vas a ver a vendrick y y es como que el tío tiene una revelación es decir es como que se cierra se cierra todo yo creo que de alguna forma cuando es un ciclo es un ciclo sí pero más bien como que es una revelación que él te hace en el viejo recuerdo que tienes con vendrick como de que hasta los reyes se equivocan hasta los reyes se equivocan sabes lo que te digo que todos somos humanos y que esa humanidad es la oscuridad y la luz a la vez y creo que eso es al final increíble o sea ese final es tremendamente emotivo porque al final te encuentras con él o sea te encuentras con el rey con quien una vez creó un reino increíble no cada cara y te cuenta te cuenta pues eso que se equivoca o sea que es tan humano como como cualquier hombre y que se equivocó y de alguna manera cuando te bendice las coronas es como una especie de decir por fin ha encontrado esa cura no a la maldición de no muerto y simplemente es una mera transición que al final pues no sirve para nada pero ese encuentro es muy emotivo y me gusta muchísimo cuando estás ya directamente con el rey frente a frente no en ese estado huevo que lo ves y que es muy lamentable y muy triste y a mí esa parte me gustó muchísimo exactamente al final has viajado por el amor has conocido bien a lo que es la oscuridad y llegas y y te humanizas escrito no te quiero robar más tiempo porque nada oye nos ha quedado una colección de podcast fantástico yo espero yo espero que gracias a estos programas de verdad más gente se atreva a meterse en dar sus dos más gente se olvide de las chorradas de que es mal juego buen juego y que disfrute sobre todo de esta poética de la que hemos estado hablando es un juego increíble y además que desde que has empezado esa historia de a juego lento mucha gente me consta que se ha unido este proyecto y ha jugado dar sus dos hasta el final y es que es un juego realmente increíble es apasionante tiene sus fallos como todos pero es un juego diferente que te hace disfrutar que tiene mucha poesía mucho romanticismo es un auténtico sueño y que recomiendo siempre recomiendo a todo el mundo yo cuando la gente me pregunta a lo mejor que he podido hacer en todos estos años como creador de contenidos dar a conocer lo que significa dark souls 2 no yo no digo que es mejor o peor a mí es el que más me gusta es el que más disfruto pero también soy plenamente consciente de los errores que tiene pero aún así es un juego que que yo creo que por por méritos propios y por derecho propio tiene que estar ahí en en este mundo souls si yo aparte para mí la poética que tiene el juego todo esto que hemos hablado en estos cuatro programas es más importante y pesa más que que es ir a long apunte con su espada una columna y que igualmente tensarte sabes creo que una cosa supera la otra y no pasa nada estoy totalmente de acuerdo sí que es verdad sí o sea los hitboxes no no implican para nada no pasa nada no pasa nada pues pues oye muchas gracias por acompañarme durante estos cuatro programas y siempre mayor la forever como siempre digo yo y muchísimas gracias por haber invitado ha sido un placer estar contigo ya sabes y sobre todo pues bueno como andar sus dos no se está en ninguna otra parte igualmente así lo así lo veo también yo tío y nada un abrazo y nos vemos chao muchas gracias tito y muchas gracias a todos los que habéis jugado lento con nosotros a dar sus dos aquí se acaba un viaje fantástico pero todavía nos quedan otros muchos más viajes espero que cada vez que queráis volver a jugar en dar sus dos nos acordáis de este podcast y lo rejuguéis a nuestro lado muchas gracias a todos por amar darse los dos tanto como lo amamos en 9 bits yo soy adrián suárez esto es 9 bits y nunca dejéis de jugar y y y Gracias.